Bueno, pues, hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo episodio de Karmaland. Bienvenidos, chicos, al día en el que vamos a volver al futuro, en el que vamos a intentar salvar Karmaland, el planeta, el universo entero. Si me apuráis, como los héroes que somos, hoy nos enfrentaremos a los miedos, no con este twerk, pero sí con este sas que me llevo tan increíble. Espero que estéis todos teniendo un día genial, espero que hayáis tenido la misma ansiedad que nosotros porque llegue este día. Después de haber estado atascados en la prehistoria, después de haber estado luchando contra dinosaurios, desarrollando nuestra vida en un mundo antiguo, hoy vamos a pelear por encontrar el camino a casa. Oh, sí, muévelo, saca el booty, gira, gíralo. Oh, sí, sí, lo ves ahí. Vamos a encontrar al resto de amigos y vamos a dejar de cantar una mierda de canción. Dejad un me gusta desde ahora mismo para apoyar este episodio y la serie entera de Karmaland en el canal. La mejor maldita serie que hay en todo YouTube. Let's go. Voy a ver si andan todos por el Discord, a ver qué es lo que están haciendo. ¡Uh! Señor Mix, aprovecho desde ya también para agradecer a todos los que estáis por ahí con este baile, a todos los nuevos miembros del canal. Ya sabéis que tenéis por ahí abajo un botón que dice unirse, si no también en el chat tenéis fijado un mensaje arriba del todo que dice pincha aquí. Si quieres conseguir, bueno, convertirte en nuevo miembro del canal y tenéis ventajas como los emblemas y los emotes exclusivos en el chat. Tenéis el chat exclusivo para miembros que lo voy a poner en un momento. Tenéis el Discord que es para miembros también donde ponemos un montón de cosas. Los directos que son privados para miembros aparte de los normales que podéis ver todos en el canal. Así que muchísimas gracias, chicos, por el apoyo que día a día traéis al canal. Por ejemplo, ¿quién más? Mamut Ángel y Yulisa Ponte. Se han convertido también en miembros. Skylor Sevax, muchísimas gracias. Y a Carlos Cortés y a Agustín y a todos los que estáis mandando cosillas, muchísimas gracias también. Anthony, Aldo, Agustín, González. Madre mía, madre mía. Lolito está durmiendo, pero algo me dice que no vamos a poder dormir porque no va a haber suficiente gente durmiendo ahora mismo. Dormid puercos. A ver, yo lo intento, eh, Lolito. Que no me digan que no lo he intentado. Un segundo, voy a entrar en el Discord también. A ver qué cuenta toda esta peña. Un segundo. Vale, 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 vale. Hay un nuevo miembro del Team Luzu. Vale, genial. Tengo todo controlado. Tengo todo controladísimo. A ver por aquí, cuentan los demás. ¿Titi? Hay un nuevo miembro del Team Luzu. ¿Oliwis? 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 No. ¿Dónde estáis? Vegetta, yo creo que... ¿Pero esto qué es? Vegetta, si estamos en la casa. Hola. Hay un nuevo miembro. Hola, David. Vegetta, hay que andar mucho. Hay que andar mucho, Vegetta. Solo hay que andar 1960 metros. Vamos para allá. Que tengo una pregunta. Acabo de llegar a casa y... ¿Al final se instala en la carpeta esta o no? Sí, pero antes de instalar la carpeta... Antes de instalar la carpeta... Me tengo que meter el juego y cambiarlo de sonido, ¿no? Sí. O sea, lo de control. Tienes que sacar un momento la carpeta de Jurassic Craft. Vale. Voy a decir, el archivito de Jurassic Craft dentro de mods lo sacas un momento. Entras a Karmaland, pero sin entrar al servidor porque te va a decir cuando entres al servidor. No tienes el Jurassic Craft, pero no hace falta que entres al servidor. En el menú le das a opciones y cambias lo de recargar. Bueno, lo que ha puesto él. Vale, vale. O sea, que lo quito. Me meto a Minecraft, cambio eso e instalo la carpeta. Farga, ¿dónde estás? Eh, y el archivito... Ponte como control para eso el Mayus R, ¿vale? Que es como no te va a dar problemas. Sí. Ah, vale, vale. Eso es como para recargar. Luego te explico lo que es cuando llegue el momento, pero para no hacer spoilers. Farga, ¿dónde estás? Eh, bueno, pues bajando. Acabo de bajar del volcán. ¿Dónde estás tú? En la parte de abajo del volcán. A ver. Yo estoy en la parte de abajo del volcán. A ver, ¿estáis en el volcán? A ver, voy a ver qué hacen los demás porque estoy un poco lejos de vosotros. Sí, es que Vegetta... Vegetta, Vegetta. Vegetta haciendo Vegetta, ¿no? Vegetta, Vegetta, Vegetta... A ver, ahora vuelvo, chicos. Pero, ¿qué te pasa? ¿Me estás enviando algún mensaje codificado? ¿Quién está enviando el volcán? A ver, chicos. Top 3 excusas de mierda. ¿Dónde estáis? Sí, en el valle. En el valle. Voy porque justo me había metido en la primera conversación que he visto que había gente que estaba en Farga, Neve y Vegetta, pero resulta que están en el volcán. Y he dicho, o sea, en el volcán. Pues sí, pues están siendo un poco, ya sabes. ¿Pero crees que van a volver con Barrespawn? Hombre, espero que no. Ilegalísimo, ¿no? Hombre, es nada. Yo metería una sanción, la verdad. No es ilegal. Es que como tarden un poco, arrancamos la máquina y que se queden en el volcán, ¿sabes? ¡Hombre! ¡Guau! Eso sí que sería una buena sanción, ¿eh? Dejarles aquí... Dejarles aquí y que continúe la serie aquí en el pasado. Sí. Con la mitad de visitas, ¿sabes? Oye, ¿y dónde del valle estáis exactamente? ¿Ah? ¿Hola? Estamos subiendo a casa de Vegetta. Ah, os iba a decir, si Vegetta no le... Se ha hecho una casa en el volcán o lo que sea, pues siempre le podemos reventar la casa esta, ¿no? ¿Cómo? Digo, por darle un poco de salsita a esto antes de que empiece. A ver, no se puede ir a la nave, ¿verdad? A la nave, o sea, sí, podemos ir. Lo que pasa es que hasta que no estemos listos para empezar, yo diría que no hablemos con nadie. Lolita, eres una rata. La picardía, la picardía. Lo fuiste en el pasado y lo esperaste en el futuro. Los matan. Te revivo, tienes muchos niveles. Tengo 40 niveles. Ah, entonces nada. No, no, salta, salta al agua, salta al agua. Yo tengo una pregunta, ¿por qué siempre andamos con lo de los niveles y luego da igual? No, 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 es que creo que no llego, ¿eh, Willy? En el futuro, ¿no? Sí, sí, que salas al agua, que yo saltaba antes. Verás. 42 segundos. Uff, he llegado, he llegado, he llegado, voy, voy, voy. Estoy en un agujero yo. Un agujero de mala muerte. ¿Pero de casa de Vegetta a dónde? Porque yo estoy en casa de Vegetta. No, no, en el valle. Estoy según entras por la cova al valle, ahí estoy yo. No te veo, Willy, ¿eh? Me he caído por un agujero, me he caído justo debajo, debajo de donde me habéis tirado. Vale, 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 ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? 10 segundos. No juro, ¿ves? ¿Qué dices? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. 3, 2, 1... ¡Uy! ¡Ey! Pero bueno... Madre mía, defusando la bomba, de B. A ver, me ha gastado 3 pulitos de nudo, pero bueno. ¿Me podéis dar alguna descripción mejor de vuestra localización? Por el túnel. Por el túnel, o sea, el túnel... Estamos como un pidecito de túnel. En conector, en conector, hay 3 en conector. 3 en conector, ¿qué me estás contando? ¿Hace falta más carbón o no? Referencias que se lo entiende Lolo. De counter, son caras de counter. ¿Pero qué eres? ¿Pro del counter ahora o qué? ¿Ale, Epi? Bueno, un guanabí. ¿Tiene un equipo y todo? Soy un guanabí, sí, THC se llama. Los veo, los veo. ¿Qué tal es, compañeros? Pues muy bien, la verdad que creo que bastante nerviosos todos. Ahí es un día importante, ¿eh? Nos estamos jugando, bueno, el futuro, el presente de Karmaland. O el pasado, según lo veas. Uy, ¿qué dice lo que ha pasado a tus gafas, Lolito? Las tienes como súper deformes. Sí, ¿no? Las tengo como por dentro. Te has pegado como una hostia y se te han incrustado ahí en el cláneo. Sí, se te han incrustado en la cara, sí. ¿Qué es esto, tío? Oye, y Aurum no andaba por aquí también, que se acaba de meter. Sí, pero se ha desconectado. A lo mejor no ha mirado el Discord y tiene problemas con... Bueno, no, ¿por qué? Porque ha podido entrar. No hay que entrar ya... No hay que ir yendo yo, que ya empezamos en 11 minutos. ¿Y esa correa con qué la habéis hecho? Hecho con hígado del dodo. No, tranquilo, Willy, porque en el momento en que estemos todos, vamos a hablar con ellos y con los científicos y tal y nos dirán a ver qué hacer, pero en principio debería de estar todo... ¡Ilegalísimo! ¡Han venido con barrespawn! ¡Joder, Lolito! ¿Habéis visto que han venido con barrespawn? ¿En serio? ¿Fargan ha venido con barrespawn? ¡Qué castigo! ¡Ah, está aquí Fargan! ¡Es ilegalísimo eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hostia, que viene por mí otra vez! A ver, tranquilo, tranquilo, Lolites. ¡Habéis pegado! Deja de tocarle los cojones al dinosaurio. O sea, Lolito, Lolito relax. Es que es domador de dinosaurios este hombre. ¡Auroncito! Yo quiero llevar a mi compañero, quiero que vaya sentado al lado mío en la nave. ¿Cómo estás? Está mudo, pero... A ver... Oye, ¿y qué pensáis? ¿Pensáis que nos va a salir bien todo y que vamos a llegar a Kármala? ¿O nos saldrá algo mal y acabaremos en...? ¿Sabes lo que pienso yo? Que va a salir todo bien, vamos a llegar a Kármala y va a salir todo mal. O sea, dices que no vamos a poder destruir los... O sea, en el Kármala. Y va a seguir todo en el presente o en el futuro, va a seguir todo. Igual mi agujero, sin casa y sin nada. A ver, yo te digo una cosa, Willy. Si llegamos a Kármala, como dices tú, y resulta que intentamos destruir el meteorito y no lo conseguimos, nos montamos en la máquina y a tomar viento, ¿eh? Nos vamos a algún sitio, a otra época. ¿A dónde? ¿A dónde? Da igual. No, porque el futuro estaría muerto por el agujero negro, pero el pasado no. ¿Y nosotros qué vamos a vivir? ¿80 años? Yo, ahí, ahí, donde fuimos que había egipcios y marajás. Vale, pues por ejemplo, parece bien como plan secundario. En plan, nos montamos tal cual y decimos, Dufensmir, dale caña al motor. Vámonos. Exacto. Y habría que tener combustible suficiente, claro. Sí, pero yo creo que tenemos, ¿eh? O sea, si vemos que... Lo estábamos hablando ayer, Willy, Luzu y yo. En plan, Fargan y Vegetta no... Bueno, Fargan sí, perdón. Vegetta no ha puesto nada, ¿eh? No ha puesto nada. ¿Y qué? Tampoco, ni Auron. ¿Qué ha pasado? Ni Rubius. Si me apuras. Nada, que el combustible solo lo hemos puesto la mitad de la gente y yo creo que... Lo bloqueé, lo bloqueé. ¿Por qué viene a por mí este, cerdo? Por eso, por eso. Ah, venía por Lolito, ok. Por Lolito, tío, déjalo, déjalo ya, no lo intentes. Pero es matable. Pero es combustible, entonces, quien no ponga combustible se tiene que quedar aquí, ¿no? Sí, deje de lo que se queda. Como si no pagas billete, no vuelas. Claro. Claro. Una pena por Vegetta, ¿no? Sí. Aunque a ti creo que se te va a quitar por haber usado barra spawn. Yo no he usado barra spawn. Sí, lo ponía abajo. Ya has usado, has usado. No ponía barra spawn. Sí, lo ponía, claro. Ponía teleporting para nada. ¿Teleporting? ¿Pero eso qué es? ¿Teleporting? Pues es como porting, pero a distancia. ¿Se habrá bugueado esto? Vete tú a saber, porque últimamente hay mucho lag. Te has ganado la enemistad de todos los dinosaurios, tío. Más te vale subir a la máquina. Cada vez que entras en Kármada… Yo no quiero ir ya de este mundo. Todo te quiere matar, tío. ¿Por qué no le damos a este? Vamos a darle entre todos y ya está. Dale, dale, que me está persiguiendo a mí. ¿Qué es lo que has emocionado? Cortad en el cuello. Con lanzas, con lanzas. Vamos, guata. ¿Dónde se me han quedado? ¿Qué es lo que se acerca a mí? Pero que no le bajas la guira. Te disparo en la cabeza. Lolito, tío, tú es como si vivieras en Australia, pero permanentemente, donde todo te quiere matar. Sí. ¿En Australia todo te quiere matar? Sí. Todos los animales que hay… Es que los australianos tienen una mala leche que es clima. A ver, a ver, a ver. ¡Brachio, bitch! ¡Brachio, bitch! ¿Pero por qué a mí de todos los que hay? ¡Usted, ¿un pedo?! ¡Se ha sido un paro bueno! ¡Me ha matado un pedo! ¡Se ha levantado! Espera, espera, Willy, que voy, ¿eh? ¡Se ha levantado un pedo! Te revivo, Willy, te revivo, corre. Corre, sal corriendo de aquí, que te va a tirar otro pedo y te va a destruir. ¡Ojo, friendly Luzu, friendly Luzu! Willy, hoy estoy para protegerte. Luzu, ¿te...? Dime. ¿Te ha peinado para atrás? ¿Cómo te lo ha peinado para atrás? Hola, chicos, ¿dónde estáis? ¿Eh? Hola. Bueno, ¿te ha peinado para atrás? ¡Vamos, Rolito! ¿A qué te refieres? Vamos ahora para la esquina normal. Ya, bueno, era una broma. Me ha volado el flequillo, querías decir. Exacto, exacto. Te ha volado el flequillo. Oye, yo vi una vez a una persona volarle el flequillo a su novia de un pedo en la universidad. ¿Cómo? Oye, ¿dónde estáis? Que estoy aquí en la… Mira para la derecha. Mi amigo Jose… Mi amigo Jose una vez le voló el pedo de un pedo a una ría al flequillo. Déjame la gafa, Rolito. Estoy… Estoy… Cuidado porque me… Te la inculso en la cabeza. Willy, cuidado con los jabalíes. Uf, gracias, Luz. Te decía, Willy, hoy estoy aquí desde escudero, tío. Hoy cuenta conmigo. Estoy en la máquina, pero parece ser que Luzu quiere hablar justo. Sí, eh. En la máquina, venga. Vamos a la máquina. Fargan y Vegetta han sido baneados de este evento por haber usado barra spawn, que es ilegalísimo. Eh, no, porque Vegetta no lo ha usado. Eh, sí, porque sabía abajo. Teleporting, Vegetta… Eh, Vegetta, además, tú no has puesto combustible, Vegetta, que ya lo sé yo. Tampoco, venga. Pues nada, Vegetta que has hecho una caja en uno. Puse combustible y dos, no he usado barra spawn y se puede ver en el directo y me ha puesto 1.500 euros. Toma, toma. ¿1.500 euros por qué te los ha puestas? En caso de que penséis que lo he usado y… Digo, es que con eso… Yo me ha puesto… ¿1.500, eh? ¿Y lo del carbón? Se te están poniendo los dientes largos, eh, Vegetta. Ahora, os diría… Os diría a todos que os quitéis los pantalones, eh… ¡Me aguanto! ¡3.500 euros! No es lo que parece. Ay, no. Prometo que no es lo que parece, pero quitaros los pantalones porque con algunas de las cosas que van a ocurrir hoy se los están bugueando. ¿Veis? A Vegetta, por ejemplo, mueve las piernas, pero os le ha quedado duro el hueso de la armadura. Fijaos, anda. No voy a morir. A mí se me queda duro todo, la verdad. Porque tiene 1.500 euros. Bueno, durezas. 1.500 euros los tengo en el bolsillo. Los tengo en el bolsillo. Venga, colmillitos. Se hacen tan donaciones, por cierto. A mí también, para cuando me destrozan en la monetización a Lexby, Auron y compañía. Ya empezamos. Luzu, que no cobras. Decís cosas feas. Otro directo que no cobras. Dejés de echarnos la culpa ya, que si hablas de cosas que no puedes hablar de los directos, pues asúmelo, tío. No se puede hablar ni de hacer caca. ¿Ni de hacer caca? Hablo con Harry. No, no, no. Todavía no habéis con nadie. Todavía no habéis con nadie. Uf. Ahí, golpeadme, Willy. Un segundo. Estoy muy emocionado por regresar a Karma y poder salvar a mi hermano Javier. Le va a encantar este bebé. Willy, que no se puede hablar con nadie de momento. ¿Y con el dodo? No, 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 no. Estoy contento de volver a Karma, Alan. Hoy tenemos una... A ver. Le va a encantar a este bebé dodo cuando lo... Un segundo, chicos. Voy a ponerme a bailar y leer algunas notificaciones porque si no, es que no me entero de nada. Mientras tengo que estamos esperando, como tenemos que esperar un ratillo, ¿sabéis? Pues voy a leeros algunas notificaciones así a ver qué vais diciendo, ¿vale? Como por ejemplo, Alan, muchísimas gracias por convertirte en miembro. A Nicolás Villagra también. Avión. Ahumaira, que ha mandado, ¿sabéis? Un superchat como Flores Farel. ¿Quién más? Rod, que dice Luzu, saludar a mi amigo Ramferis. Pues un saludo, que fue su cumpleaños. Luzu se te aprecia a mi niño y dice Carolina. Carolina, muchísimas gracias por ese apoyo. Lorena Parra, que dice Luzu, pregunta ¿cómo va la recuperación de mi sub? ¿Ok? No sé a qué te refieres, pero ¿ok? ¿Cómo va la recuperación? ¿Cómo va? Pero sí, chicos, básicamente estamos esperando ahora mismo a que lleguen los demás. Nos faltan por ahí Auron y... ¿Y quién más nos falta? Y Rubius también, que están en otro canal ahora mismo. Supongo que estarán haciendo los cambios. Antes de algunos de los eventos tenemos que hacer algunos cambios a la carpeta del juego. Así que estamos esperando, ¿vale? A que aparezcan por aquí y hagan todo. ¿Quién gustado? Bienvenido también. Y un saludo a todos los que estáis en el Discord. A todo el Team Luzu que está dentro del Discord comentando el directo también. Les voy a decir un hola rápido, ¿vale? No me puedo liar mucho, pero les voy a decir un hola rápido. Así, así, comentando el directo. Ahí está. ¡Pum! Ahí les saluda a todos. Pues nada, chicos, como digo, vamos a seguir a ver qué cuentan todos estos necios. Luzu, de verdad, tienes una boca más sucia. Es que tú a la iglesia no entras. No sé ni cómo te casaste. Ya está, ya está apuntando. Luzu decía hostia consagrada, hostia consagrada. Pues nada, me llevo yo esta lanza. Luzu, te acaba de quitar la... No, no es que le haya quitado la jabalina. Es que si la tira, falla y cae en el suelo, es mía. Mira cómo se mueve, mira cómo va la vegeta. ¡Baila, McFly, baila! Venga, cuidado que malas a Harry. ¡Baila, baila, baila! Ojo, 1500 euros a que lo falla. A ver, a ver. Es la cifra. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Esta, ¿cómo bailas, eh? ¡Uy! ¡No, bailaos! ¡No, estoy teniendo pavo! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Esta es un total de un bailarín, eh! ¡Ve-ge-tita! Pero, Vegetta, Vegetta, apunta aquí dentro. ¡Aquí dentro! ¡No puedes salir de aquí! ¡Ve-ge-tita! Oye, si matamos a todos los... Si matamos a todos... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es ilegalísimo! Matamos a todos... ¡Oh, no! ¡Pero no matizados todos de Omar! ¿Qué hacéis? ¡Lolito! ¡Que es para que nos extingan! ¡Lolito! ¡No, no, no! ¡Que quedan muchos! ¡Que quedan muchos todavía! ¡Lolito! ¡Que quedan muchos! ¡Que dan lag! 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 ¡Que no dan lag los dos! ¡Dejadles tranquilos que no dan lag! ¡Es el efecto de las ovejas de Willy en karma! Os puedo prometer... Os puedo prometer que no hacen lag. ¡Que no, que no! ¡Que es el último! ¡Que es el último! ¡Que son los últimos dos! ¡Puedo prometer y prometo! ¡Wow! ¿Soy una basura humana? Oye, Auron, tío, me cago en todo ya desde el primer segundo. Es verdad que para que quede uno, para que esté sufriendo por mal de amor es mejor matarlo. Eso sí, verdad. Claro, imagínate, todo el día ahí... ¡Nada! ¡Qué buena! ¡Todo! Todo el día... Todo el día... Todo el día sufriendo. Todo el día sufriendo. ¿Y esta palanca se puede tocar? No, no puede tocar nada, Willy, tío. Parece mentira. ¿Ha venido Rubens ahí? No, no, de verdad. No toquéis nada. A ver, tío. Pero que no veis que podéis activar una cosa... Yo con el izquierdo puedo tocar lo que me dé la... Que podéis activar una cosa que empiece algo de los que está preparado. No, 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 no. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me ha golpeado Luzu! ¡No te 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 ha activado Luzu! He llegado justo a tiempo, ¿eh? No, 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 no. ¡Oye, ¿dónde estáis? Ya he hecho eso, Vegetta. Auroncito, estamos en la máquina de tiempo. En la máquina de tiempo. Voy, 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 voy. Voy a meterme a Jurassic Craft desde hace 5 años. ¿Estás bobo o qué? ¿Bobo o qué? ¿Bobo o qué? A ver. ¿Estás dodo? ¿Estás dodo o qué? ¿Dormimos? Ok, voy para allá. Sí. ¿Lolito, te ha llegado ya tu cosita? ¿Eh? No, tío, me he... Yo no he dicho nada, yo no he dicho cosita. ¿Eh? ¿El martes? ¿El martes, Lolito? ¿Qué te llega? ¿Qué te llega, Lolito? Cuéntanos. Un jet extender. ¿Un que qué? No, eso es para tu cosita, pero ¿qué cosita te llega? ¿Qué te llega, Lolito? Cuéntanos a todos. Lolito, venga. ¡Aaah! Lo ha hecho. ¡No, presionéis! ¡Lolito! ¿Qué te pasa, Lolito? Se quiere engañar tú. A ver. Entonces, no lo vas a decir, no, Lolito. Voy para la nave. Voy para la nave. Eh, no lo sé, 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 no lo sé. Quítate las gafas, tío, que están de súper bien. ¡Ah, ya me he perdido! ¡Evento de Lolito enseñando la cosita! ¡La cosita! ¡Viva en zona! Oye, por cierto, por cierto, chicos, dejad, si podéis, las armas que no vayáis a necesitar, todo lo que no necesitéis en el inventario, dejadlo, porque recordad que luego en los eventos... Las armas, como si tuviera alguna, ¿eh? Bueno, depende de qué arma estemos hablando, Auron. Deja lo que te haga falta. Tengo salchichitas aquí, si quieres llevarte unas salchichitas. Bueno, a ver. Vale, entonces dejamos todo, ¿no? Deja todo lo que no os haga falta realmente, salvo comida y un arma, por ejemplo. Deja todo lo demás para tener el inventario libre. Deja las armaduras también, deja todo, ¿vale? ¿Armaduras también? Todo, pero... Espera, que yo tiro mierda aquí ahora. Willy, Willy, si tú con ese pechote que tienes, ¿qué más te da...? Pero entonces yo luego esto lo pierdo, entonces. Dejo todas las armaduras y las armas. Las armas, o sea, llévate una por si acaso de camino ocurre algo, pero una que puedas prescindir de ella después, ¿sabes? Pero voy desnudito. No puedo prescindir de ninguna. Que sí, que luego vamos a tener armas, no os preocupéis. Pero me tiro la armadura entera, ¿no? Sí. Ven desnudo. Mira, este es el agujero de la mierda. Aquí vamos a tirar toda la basura. Pero Lucio, esa boca, por favor. Oye, pero que mierda no es una mala palabra. Tú luego te quejas de mis gemidos, tío. Que mierda es mierda, ¿sabes? Que no pasa nada. El Lucio, nada, chicos. No puedo decir una caca, un... Una E. Bueno, bueno, Auron. Vamos a juego hoy. Es el único día que vamos a la nave. Solo tú y yo. Es la nave, ¿no? Mira, de hecho, Auron y yo, que solo somos los que le llevamos el traje cuántico, somos los únicos a los que los cataplines se los van a freír con la radioactividad del viaje. Yo también lo tengo. Los teníais freídos ya de antes. ¿Qué es un cataplín? Un cataplín es un genital. Pues... ¿Un testículo? Un testiculín, sí. Un testiculín. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que yo todavía no he tenido hijos en Kármala, entonces me he dejado cuidar, ¿sabes? Soy el único que no tenía. Tengo una pregunta. ¿Me veis la cabeza grande? Eh... Eh... Como siempre. ¿Seguro? ¿Tienes máscara o qué? Me pongo al lado de Willy. Willy, ponte aquí. Tiene una buena nuez, eh. A ver... Es que creo que me ha picado un mosquito jurado. Tiene una buena nuez. Si te llega a picar en otro sitio, es que de celebraciones. Ojalá, ojalá. Yo creo que es un efecto visual. Tu cabeza es igual de gorda que toda. ¿Seguro? No, en verdad es un poco más gorda. Así de más gorda, eh. Tiene más gorda, eh. Bueno, chicos. Tengo más gorda que nadie aquí. Ha llegado el día, el momento de la verdad, eh. Charanan. Charanan. Introducir música. Eh... ¿Texto de la leche? Podríamos decir. No sabemos todavía, Charly. No. Que la gente que está en los comentarios de cada directo que diga ¿qué pensáis que va a ocurrir? Vamos a conseguir salvar Karmaland, saldrá todo mal y tendremos que irnos a vivir a Egipto para evitar ser... Bueno, en Egipto estaba bien. En China futurista estaba guay. Yo conocí a Cleopatra, que era Japón. Todo mal. ¿A cuatro patra? ¿A cuatro patra? ¿A patra? Pero bueno, Lolito, que me van a demonetizar el vídeo. Lolito. Lolito. Se me ha crashado el juego. No le deis a la P. ¿Cómo? No le deis a la P, que eso os crasha el juego. No le deis a la P. Ya lo he dicho, ahora tengo que darle. ¿Por qué se te ha crashado? ¡Dale, dale! Dale, que es el tonto. No le deis a la P. Vale, le revivimos y le matamos. Toma, fuera. ¡A la mierda! Bueno, bueno, pero bueno. Matad al oso. Matad al oso. Yo le estoy a la T. ¡Bueno! ¿Pero qué le pasa a Uzu? Mira, mira, mira. ¡Placa! ¡Bueno! ¡Ondo! ¡Qué fuerte! Oye, oye, oye. Ya perdí la experiencia. ¿Por qué me pegáis? ¡Oye, tío! ¡Oh, Dios! Oye, oye, que yo no tengo ni arma. Que soy un pobre desgraciado. Que alguien me reviva. 54 niveles, eh. ¿Cómo? ¿54 niveles? Os juro que tengo... ¿Y este tío? Oye, tío. ¡Uy, no! ¡Qué saco de agua! Oye, por favor. Me encantaría tener una vida digna, ¿sabes? ¿Qué hacéis? De verdad. Los dos reivimos. ¡Divac, Divac! ¡Divac! No, no, no. Pero que alguien le salve, por favor. Willy, Willy, dale. Oye, Vegetta. ¿Puedes dejar de lanzarme flechas? O sea, lanzas cuando puedas. Pero que no soy yo. Pero que no soy yo. Ni me bajes la cara. ¡Fargan! Te he pillado con las manos en la pasísima. No sé lo que me dices. ¡Fargan! Oye, Vegetta, tío. En la cara no me la tires, por lo menos. 58 niveles. 58 niveles. Debería perderlos, ¿eh? Pero lo emoción, lo emoción va, tío. Vegetta, yo confiaba en ti. Salvemos en la vida. Pero que si yo te he tirado una... Oye, tío. Ahora sí. Oye, me encantaría tener un directo en el que no seas todo el rato una pantalla que dice rendirse, ¿sabes? Eh... Auron. Sí. No, 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 no. Vegetta, a mí me debe 20 euros. No, no, no. A mí me debéis 20 euros todo. No, no, no. Yo le he apostao 20 euros a que te craseaba el juego. Pero me craseaba por los bots. ¡A-G-A-M-E! No, 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 no. 20 euros. Oye, tío, ¿alguien me puede revivir, por favor? Que estoy en directo, ¿sabes? Eh, está en directo. ¡Ah! ¡Veinte euros! A mí no me hace gracia ya, eh, la verdad. Ya está, ya está, ya está. Una última vez que has hecho. Me piensa que Alephi diga no me hace gracia. Tengo la punta con una... Alephi, te estaba viendo, pero madre mía. A ver, ¿qué? Rubiales, ¿estás dentro o qué? ¿Empezamos el evento, chavalada? ¡Venga, vamos! Vamos, esto luego, si no, le entran las prisas aún y no se puede. Chicos, eso, eso, tengo que ir a cenar. Ante todo, suerte. Venga, Harry, el Dr. Zuzis. Suerte y miradlo todo. Está Luzu hablando, en plan, está suelto en una frase suya típica. Dale, Luzu. No, nada, que suerte que lo demos todo y que vamos por Kárbalas. ¡Vamooos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, por Kárbalas! Esperad que Rubius, si el futuro no está aquí. Es verdad que Rubius no está aquí. Está casi, está casi ya metiendo suyo. ¡Oh, está en casa! Mira que sí me hace extraño que llegue tarde. Pero… ¡Eh, eh! Llego puntual, pero me ha craseado. ¿Quién tiene niños en su casa? Por tu culpa. Eh, Fargan, que los esconde. ¿Cuántos niños tienes en casa, Fargan? Eh, los tiras a Fargan. Para que le diga los vídeos. Los tiras ahí, atados a la silla. Para que le diga los vídeos. Joder. ¡Eso es de Luzu, que ya no te he matado! Para que farmeen. Que no te mataron una vez. Que solo está practicando puntería para luego. Yo lo he visto. Dale, Luzu. Está matando una vez, eh. No quiero ser yo el chivato que te diga que… Díganos, Luzu, díganos. Pues te están apuntando. Uy, uy. Sí, está Luzu ahí apuntando, cuidado. No, no. Sí, estoy aquí tranquilamente. Vale, me estoy metiendo ya. Eh, Dolito. A ver, vamos a colaborar todos, que queremos todo volver. Eh, 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 eh. Tenemos que volver con nuestras mujeres, nuestros niños… Ya sean clonados o lo que sea. ¿Con nuestras mujeres o…? ¿Clonados? ¿Cómo que clonados? ¡Corre, cobarde! Pero bueno, habrá clonados. No hay por hecho que existe la clonación. Pero tampoco se… Que sepa todo el mundo que Alesby tenía un golden enlazo antes de volver al pasado. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si me lo regaló Eli y Vegetta, será una tío asquerosa. ¡Cuyo! ¿Qué Vegetta? ¿Qué? No conozco a ese tal Vegetta. Aquí la cabeza lleva. Ahora sí lo preservaría a pietazos. Eh, Luzu, estás un poquito… Es imposible. Modo sorbido. ¡Joder! ¡Toma! ¡Pero bueno! Luego se queja Luzu y es el primero que dispara. Oye, Eli, disculpadme. Que me podéis revivir, chavales. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos tener un evento tranquilo? Con el arco en la mano. Eh… Disculpa. Gemiditos. No te me pongas así. Quedamos el evento, por favor. Hacémoslo. ¿Tú qué te crees? ¿Que puedes estar en los santos toda la semana y luego venir aquí a tocar los huevitos? ¿O qué? Bueno, tú vives… Los santos huevos. Tú vives ahí. Venga, va. Hablo con Harry. Venga, venga, venga. Si te cae un lanzazo de repente, Auro, no me hago responsable, eh. Willy, vas a leer. Me va a leer Luzu. Escuchad, escuchad. Muy importante. Ahora que estamos todos antes de empezar. Va a haber unas cuantas… Me cago en tu vida. Va a haber unas cuantas indicaciones y cosas que nos van a decir. Es importante que nadie vaya a ningún sitio, que se diga que no se vaya, que nadie toque nada, por Dios. Porque hoy sí que puede tener… O sea, podéis hacer spoiler de todo lo que van a ver los demás o enseñar a los demás. Cosas así, al parecer. Ah, vale. Importante. No subáis. Bueno, eso ahora. Ahora lo vemos. No subáis. No subáis. No subáis. Vale, no subáis. No subáis. Bueno, no subáis. No subáis, eh. No subáis. Venga, a ver. Siempre abajo. Uno que nunca. Que todo el mundo pide la misión y Rubius, tú que estás delante de él, lee tú a Harry, ¿vale? Espero que no viváis en un cuarto. Que lea yo ahora, dice. A ver. Haz de portavoz, Rabis. Yo me lo hice en la calle. A ver. No subáis. Harry el científico. Madre, Rubius. Tiene lo siguiente que decir. Me hacen a Auron. ¿Qué dice? El doctor Duffensmith partió en busca de una fuente de energía y parece que por fin la encontró. Ahora necesita nuestra ayuda. Vamos a seguirlo. Ha dejado un rastro de flores acuáticas. No lo pierdan de vista. Yo los acompañaré. Vale, vale. Posdata, no subáis. Bien, Rubius, lo había leído. Esta vez ha sido poco texto. Y Omar te dice, estoy muy emocionado por regresar a Kármala ni poder salvar a mi hermano Javier. El científico dice, no subáis. Vale. Podéis montaros, pero no subiros. Tenemos una barca para cada uno, ¿vale? Así que... Yo quiero esta. Y por aquí. Yo comparto con Lely. Yo comparto con Lely. Mira tú, así eres la carnaza. Aquí están los lilypads. ¿Los ves, Willy? ¿Tú me ves negro? Ey, ey, ey. Nenúfar. Cuidado. Yo te veo guapísimo. Vamos a seguir, que eso es la marca. ¡Aparta! Eso es la marca. ¡Eso es un tío! ¡Aparta! Tampoco habría ningún problema por verte negro, ¿vale? Yo lo voy aquí. No, pero estoy completamente negro. Yo voy a sombra. Estoy bogeadísimo. Aquí, ¿no? Willy, Willy, deja de destruirlos. Willy, deja de destruirlos. ¿Pero qué? ¿Por qué estoy todo bogeado? Estoy en la sombra. Willy, Willy. No os hundáis. Recordad esto también. Oye, oye, estoy todo bogeado. Tío, nadie me ve. No subáis. Sí, pero si no… Te veo quieto. No puedo subir. Yo me veo como que me muevo con dolor. Yo veo la caja… Estás bien, estás bien. Le están dando una de eso, unos copacos… Estás bien. ¡Hostia, corre, corre, que viene la rata! ¡Ay, mamá! La gente ha rompido todos los núfares. No rompáis los núfares, porque los necesitamos para volver. Para volver. Buen, buen, buen. La gente ha rompido todos. La gente ha rompido todos. El peor capitán de aquí. Willy, cita, cita. ¡Hotras! ¡Hombre al agua! ¡Navegantes! ¡Cuidado! Se han quedado sin barca ya estos dos. Fijaos, hay otra isla. No, 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 la hemos recuperado. Hay otra isla aquí. Había comido un cachalote. Oye, oye, oye. No se lo echaría de este evento. Fijaos, fijaos que hay otra isla. Cuidado, eh. ¡Oh! ¡Ole, ole, ole! ¿Esta isla? ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto lleva aquí desde el principio? ¡Nos habrán preparado dioses en el día de hoy! A ver, seguid a Vegetta, que creo que va por el lado donde están los enúfares. Triple, triple seven. No estoy tirando ni uno. Esta está mejor que la otra. Pero bueno, pero qué increíble es esto. Parece un culito, parece un culito. Parece que estamos en una atracción de Disneyland. Es verdad, en el minimap aparte de un culo, eh. ¡Un culito, un culito! Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo entraría ahora? Sí, sí, por aquí. A ver, que todo el mundo siga. Todo el mundo sabe el camino. Sí, sí, sí. Alepín, estás agofeteando con tu capa. ¡Hala, hala, hala, pedazo de cascada! Yo es que la tengo quitada. Pero bueno. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero bonito cabrón! ¡Holo, holo! ¡Holo, holo! ¡Me hundo, me hundo, me hundo! Willy, Willy, no os metes debajo del chorro que a Willy le estás sustituyendo. Es la isla de Kong. A ver, aquí, a la… Mira, mira que antena. Mira que antena, dejar las barcas aquí, que luego nos harán falta, eh. ¡Wow! Qué bonito, qué bonito. Estoy ultra bugueado. Dame un segundo, que me desconecto y vuelvo a entrar. Yo también voy a desconectar. Uy, te lo vas a perder, eh. Que estoy mega bugueado. No hables, no hables, Loli. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga! ¡Que no se crasee! ¡Ay! ¡Uh! Es increíble lo que estoy intentando. Seguramente todo esto tenga que ver para poder regresar al futuro. Seguramente sí, eh. Y el Dr. Duthersmith aquí tan tranquilo, eh. Duthersmith… Es que mira lo que han construido. Duthersmith. Este científico es superinteligente. Sí, no… Salva… Salva… Y redstone tenemos. Eh, eh, eh. Esperad, eh, esperad un segundo. Este es distinto, ¿no? No subáis, eh. Ahí arriba. No mirad los cofres, Lolito. No mirad los cofres, Lolito. Pero es verdad que… Mirad qué dinosaurio. Qué distinto. Vegetta. Mira, a ver. Es un palipisador, pero distinto, eh. Es que… Miradlo, miradlo, miradlo en la cara. Pero que mola mucho más. Es que me parece piecito. ¿Qué es? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo has estado en la Isla Mala? ¿Hemos estado en la Isla Mala? ¡Mátalo! Chicos. No, no lo matéis. ¡Qué piecito! ¡Qué piecito que se ha hecho, pañol! Que no le he pegado. No le he pegado. ¡Ay! A ver, a ver. Escuchad. Os acercáis aquí. Eh… Tenemos… Chicos, el tiempo apremia. No nos va a dar tiempo a hacer las cosas. No os quedéis mirando a dinosaurio y vamos a hablar con el dufenismirch. ¿Eh? No subáis al dinosaurio. Dale, Lolito, dale, dale. No, Lolito, no, Lolito, no. Acaricia de la pata, Lolito. Acaricia de la pata. Bueno. Un poco, un poco. Vamos a hablar con el dufenismirch. Hablemos, hablemos. Hablemos, hablemos. A ver. Hablemos, hablemos. Vale. ¿Veis que tenemos como un cráter por aquí? O sea, que estamos con una especie de cráter. No paséis por encima del cráter, ¿vale? Porque no sabemos lo que puede haber y nos podemos liar que alguien se… A ver, es todo este valle en el que estamos mirando a tu alrededor. No subáis. No subáis. Entonces, no paséis porque… No subáis al cráter. Pensad que tenemos el tiempo justo para volver al futuro y hacer todo lo que tenemos que hacer. Si alguien se queda atrás, se va a quedar atrás. No podemos esperar. Robius, lee. Vale. A ver, doctor Dufensmerch. ¿Qué pasa conmigo hoy? ¡Lle! Llegaré en buen momento. Os comento. He montado un radar para mapear la zona, pero mis antenas han dejado de funcionar. Necesito que den un vistazo y verifiquen la conexión de cada antena. A cada antena, pone aquí. Tengo algo de redstone en el cofre. Vale. Pues hay que conectar las antenas, básicamente. Entonces, pillad un poco… Y verificar la conexión a cada antena. Pillad la mitad de un stack cada uno y nos llevamos así cada uno un poco. Creo que los tíos se han rayado, eh, del otro día. Fijaos, fijaos. A ver están poniendo muy poco texto. Poco texto. Aquí tenemos armaduras… Falta texto. Tenemos armaduras y armas especiales. Yo sé dónde se pone. ¿Dónde? Aquí he visto que había una conexión fallida. Fijaos, aquí, por ejemplo… Mirad, mirad esto. Sí. Pero ¿y las armaduras estas qué? ¡Lo acabo de conectar! Pía, 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 pía cada uno. ¡Uh! Básicamente, fijaos, fijaos un segundo. ¿Veis que en la montaña… ¿No veis que hay como una especie de torres iluminadas? Mira, mira, aquí, aquí falta un juego. Vamos a ir unos cuantos a cada una y seguimos el cable y si hay algún cable roto… Pero antes de seguir, ¿habéis cogido las armaduras todos o nadie? Yo no he cogido armadura, ¿no? Pillamos armaduras, es nuestro momento. Yo voy a seguir el cable que está por aquí. ¡Pillamos armaduras! Pero ¿cuántas conexiones de cable hay que mirar? Pues mientras el cable no esté rojo, significa que está desconectado. O sea, hacia adelante, ¿sabes? Son armaduras transparentes, eh. Joder, pero esto llega hasta mi casa, eh. Esto está mamado, está mamado. ¡Uh, mamadísimo esto! Vale, vale, lo veo, lo veo. Aquí veo conexión, lo comunico. ¿Aquí hay otra? Me he jugado por la petada. ¡Aquí hay conexión! ¡Conexión! Vale, estáis vosotros ahí, yo voy a seguir esto. Comunicando. A ver si encontramos a Luisito. Mira, aquí, pa. ¿Comunica? Hay unos cuantos, eh. O sea, que eso, no vayáis todos al mismo… Luisito comunica a mí, mira, que hay que comunicar. Y no subáis, sobre todo. ¡No subáis! ¡No subáis! ¡No subáis! ¡Alevi! ¿Qué? A ver, aquí más. ¿Hay algo por ahí, arriba? ¿O quién es este? Déjame, déjame ser útil. ¿De qué me hablas? Hay que subir aquí para que esto funcione. Hombre, yo tengo que subir, ¿no?, para conectarlo. ¡No subas! Pero hay que subir, esto está conectado ahí. ¿Cómo que no suba y cómo lo conecto? No suba. Simplemente no crucéis. Vale, suba un poquito, lanza la cuerda. Un poquito, aquí es necesario subir. ¡No suba! Yo no veo a nadie de repente. Vale, este está conectado, eh. ¡Conectado! Verifica. Eh… Verifica la conexión. Ay, Alevi, Alevi, conecta eso. Hay que seguir conectando. Es que el qué, aquí no veo… Es que lo tengo que hacer que es que te electrocuta. Vale, vale. Sigue la conexión, porque aquí está todo… Esto ya está buchi, eh. Esto ya está buchi. Esto está full connection, eh, Lolito. Full connection aquí también, eh. Ahí me queda poco. Aquí también, chicos. ¿Cuánto falta? ¡Grande! Está conectado todo ya. Un segundo, que estoy terminando el mío. Esto está full connection. Un aplauso por los B2s y lo que han preparado. ¡Grande, B2s, hijo, eh! ¡Grande! Los 10 es que llevan dos meses de dormir. Poco texto hoy, eh. Poco texto. Poco texto, sí. Mira por los lados. Pero por los lados no hay que conectar. Esto ya debería de estar, si no me equivoque. Planazo, eh, planazo. Y aquí ya de allí… ¿Habéis conectado todo seguro? Full connection. Yo diría que sí, pero… No está iluminado, ¿no? Una y dos. Aquí están dos conectadas. Aquí no falta ninguna. Nos hemos dejado una. Yo creo que allí nos hemos dejado una al final, eh. Esta es lo que me extraña, Fargan. Esta es la que estamos tú y yo. A mí, aquí, aquí, aquí. Es que has puesto un bloque donde… Luzu, mira hacia allá. No, no, que es aquí, que es aquí. Es que has puesto un bloque para subir que ha bloqueado… Ah… Mucho cable, mucho cable. Una cosa, veo una antena en lo alto del arco… Ahí. No, pero no subas. Ahí está. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. ¡No subas! ¡No subáis! ¿Ve lo que digo Auron ahí arriba? Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo. Sí, ahí hay una. ¿Y no se puede subir? No, dicen que no subáis. En principio no. Y ese no está conectado a ninguno. A ver… Vale, pues… Deberían estar todos conectados ya, eh. Ya está, ¿no? Pues dale, dale. Me voy a asegurar, me voy a asegurar. Vale. Vale, mira, ya me dice. Genial, chicos, ya funciona. En esta isla identifiqué varias fuentes de energía. Parecen estar dispersos en cuatro puntos diferentes. Para, 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 para. Para, para, sí. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Yo no veo nada. ¡Eres sin people! ¿Cómo? No se ve nada tampoco, Luzio. No te preocupes. No subáis, no subáis. Estoy llegando. No subáis. Aquí viene Luzio. Está todo conectado ahora mismo. A ver, a ver, a ver. ¿Y dice qué? Entonces, a ver, vale. Genial, chicos, ya funciona. En esta isla identifiqué varias fuentes de energía. Parecen estar dispersas en cuatro puntos diferentes. Hagan parejas y diríjanse a una ubicación. Escribirle las coordenadas para que puedan recordarlas. Vuelvan conmigo para analizar qué tipo de energía encontraron. Vale. Vale, importante, importante con esto. Nos vamos a dividir por parejas. Y nos va a poner ahora las coordenadas. Tú eres mi pareja, guapo. En el momento en que hagáis click. No, 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 no. En el momento en que hagas click en una de las coordenadas, esa se va a convertir en un waypoint en tu mapa. Así que cada pareja, si por ejemplo decimos que tal pareja va a las coordenadas número uno, que ellos solo hagan click en la número uno, ¿vale? Que la pareja número dos solo haga click en la número dos. Pareja número uno, ¿quién es la pareja número uno? Yo soy una pareja número uno. Somos pares, ¿no? ¿Quién viene conmigo? Yo voy con Vegetta. Venga, Luz, ¿voy yo contigo? Venga, Alexi. Yo voy con Willy, yo con Willy. A ver, dale. Vale, ¿y la número dos quién? Fargan y Vegetta número dos. Entonces somos la uno, tú y yo. Sí, 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 somos la uno. A número dos, ya. Nosotros somos la número tres, Rubios. A ver, voy a dejar la resta que ha sobrado aquí. Guardar. Vale, tenemos, 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 tenemos un waypoint ya. Vale, yo también, yo también, lo veo. Vale. ¿Dónde está? Ah, lo veo ahí, lo veo ahí, lo veo ahí. ¿Lo ves? Está tomado por culísimo. ¿Por entre el marco este, el túnel? Sí, sí, está atrás, lo veo, lo veo. Vale, chicos, entonces, ahora, sea donde sea que estemos yendo, tenemos que recuperar estas fuentes de energía de las que nos habla Dufenshmirtz. Entonces, intentad hacerlo rápido, no paséis mucho tiempo porque puede haber lo que sea en esta isla. Entonces, ahora sí, cruzad a donde haya que cruzar, conseguid lo que hay ahí y volved, ¿vale? Hazme una cosa. Ok, dime. Fargan y yo tenemos que ir a una zona en la cual es posible que tengamos que subir. Sí, ahora ya, ahora ya sí porque… No, no, no. ¿Se puede subir? Ahora podemos subir. Sí, ahora podemos subir. ¿Se puede subir ya? Sí, 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 sí. Pero nos separamos el Discord, ¿no? Sí, sí, es verdad. Hasta que volvamos aquí y cuando volváis otra vez aquí… Grupo 3. Volvemos. Grupo 2. No, Fargan, no me saques. Grupo 4. ¿Dónde, dónde? ¿Alex Vitas? Estoy poniendo muy nervioso. Vale, hola. A ver. ¿Ostras, y esto? Vale, vale, vale. ¿Qué cojones? Vale, pues claro. Dale, 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 ahora, ahora, ahora. Podemos ir con la barca, ¿no? Porque igual llegamos un poco antes. O a lo mejor vamos andando para que… Pero si es que a mí me sale… Ah, no, ya no me sale el white point. ¿A ti te sale? Sí. Vale, bueno, pues me fío de ti. Mira, está por aquí. Luzu, en este camino que vamos para allá tengo una anécdota que contarte. ¿Cuál? ¿Algo más del rellano? ¿O cómo va esto? No, no, no te digo nada, no te digo nada. Quiero que monetizas este vídeo. A ver. Vamos por aquí. Ahora hay que subir, Luzu, me pongo nervioso. Sí, sí, sí. Hay que subir. Pero si es una fuente de energía, cuidado porque estas cosas, en todas las series, las películas y tal… ¡El energón! Cuando hay una fuente de energía, siempre hay cosas mutadas alrededor o cosas raras, así que vamos a ir con cuidado. El energón, ¿eh? El energón. Que veía una serie de energón, una Beast Wars veía yo. De pequeño. Eso era un montón eso. Y tenía… Sí, era lo de los Transformers con… Sí, que era un gorila. ¡Uy! ¿Qué? ¡Cavernícolas! ¡Alexi! Pero bueno, estos sí que están calvos. ¡Uy! Que vienen a reventar. ¡Madre mía! Pues ha ido… ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué tiene un huevo este tío? ¡Un huevo de dobo! O sea, solo uno. Eh… ¡Uy! ¡Uy! ¡Que esto tiene lanzas! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No discriminamos! ¡Aquí matamos a todo el mundo por igual! Sí, 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 sí. Hombres, mujeres, calvos, peludos… ¡Uf! ¡Tira, tira, tira! ¡Ostras tú! Pero que hay muchos. Vamos con calma, con calma, con calma. Como si fuera a dar sol. De uno en uno. A ver. Ven aquí, ven aquí, vech. Ven aquí. Toma ya, toma. ¿Cuánto daño de ataque tiene esto ahora? A ver. Ah, pues tampoco mucho, ¿eh? El mejorado por Harry. No, tiene ataque 3. Lo verdad es que creo que… ¡Uy! Tiene un empuje también, que eso es muy clave, ¿eh? Yo creo que si le matamos a los dodos… ¿Se cabrearán? No, en plan, todo lo contrario. Les haremos todo el lío. ¡Joder! Yo mataría a los dodos, la verdad es que yo mataría a los dodos. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen, Alexi! ¡Otro calvo! Pero bueno, es que la vida está llena de calvos ahora, tío. ¿Qué pasa? Oye, pero y claro, es que yo pensaba que no iba a haber humanos por aquí, pero realmente nos hemos encontrado caverní con las zombies. Así que de algún sitio tenían que venir los caverní con las zombies, ¿sabes? Sí, de verdad, será de esta peña. ¡Fuera, dodos! ¡Fuera, dodos! ¿Vosotros por qué pegáis a distancia? Si sois una mierda de bicho como un pollo pequeño. Es que los dodos a mí me caen mal. Yo quiero que se extingan. Espera, voy a aprovechar que estamos aquí y voy a tirar basura, que tengo otra vez un montón de huesos de dodo, de mierda, que no quiero para nada, tío. ¡Uy, pero sería una fogata aquí! Lo voy a tener todo aquí. ¿Se quemará aquí? ¡No! Alexi, veo el cristal. ¿Cristal? ¿Qué cristal? ¿Cristal? La fuente de energía, la veo. Ah, vale, vale. Cuidado. Creo que era otro tipo de cristal. Uf, uf. Vale. Ah, ¿se supone que es eso? Sí, supongo. Supongo que eso es lo que... Porque tiene como un beacon. Supongo que sea lo que... ¡Oh, qué es eso! ¿Y esa bola? Esto es... Eso, eso, eso. Huevo de dodo. Lo mismo. Pero cuántos huevos... Mira, Vegetta también. Lo acaba de conseguir. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hay más, hay más aquí, hay más aquí! ¡Oh! ¡Energón! ¡Uf! Cuidado. Venga, venga, venga. ¡Al hoyo! ¡Venga! Bien, 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 bien. Todo bajo control. Alexby. Ahí está. Qué bien. Otro huevo. Y nos queda uno por aquí, creo. ¿Tienes algún huevo de dodo de los de generar opos 2 o no? Sí, he generado uno aquí para matarlo. Solo por el placer de la extinción. Correcto, correcto. A ver. Pues esto supongo que nos lo llevamos, ¿no? Pero hay más ahí, ¿eh? Hay más ahí abajo. ¡Tú qué guapas las cabañas! Vamos a ver las cabañas antes de coger el cristal. Y no nos lo daría... Bueno, vale, vale. Es decir, no nos lo daríamos a llevar, pues en caso pasa algo. Bueno, hombre, por supuesto que no lo vamos a llevar, vamos. Aunque sea para decorar solo, aunque no se va de nada. A ver. ¿Sabes lo que sería muy épico, Luzu? ¿El qué? Jugar un 3 en raya a mitad de la misión. Vente aquí, que te pego una paliza y nos vamos. A ver, espera. Tengo fichas, tengo fichas. Yo uso filetes como fichas. Vale, yo uso piedras. Pues, a ver, empiezo yo. Pop. Muy interesante. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Muy interesante. Esto es muy interesante. Vale, empate. Venga, otra cosa. Otra casada, Luzu. Venga, voy a dejar ir a otra ficha porque ya, total, no quito nada más. Eh, pero ¿cómo lo quito ahora? ¿Qué pasa? Lo puedes quitar con el shift, creo, ¿no? Ah, con el shift, vale, vale. O no. No, no, no. Ay, Dios mío. Son filetes. No, no, no. Importa muchísimo, Luzu. Mis filetes. Sí, ahora nos han tirado un montón de camiones. Ahora, ahora. Vale, 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 vale. Las cabañas no tienen nada, eh. Son como para dormir y tal, pero no tienen nada. Pero entonces solo nos queda coger el cristal, ¿no? Pero habrá que pillarlo. Sí, sí, sí. Hay que picarlo. Mira, ahí pregunta. Madre mía, estamos sincronizados en esta misión, eh. Sí. Probemos con el garrote. A ver, eh. A ver si no lo vamos a cargar. Es de Last of the Sorcery esto, eh. Uh, mira, tira rayos. Uy, estoy parando con la cama. Uh, qué guapo esto. A ver. Mira, lo quieres sujetar un poco para que lo veas. Sí, sí, sí. Déjame sujetarlo. Déjame sujetarlo. Vamos a hacernos aquí un posado, ¿sabes? De verano. Con el cristal. Claro, un pantallacito así rico. Sí, sí, entiendo, entiendo. Está posando. Toma, toma. Dame, dame, dame. Toca mi cristal. Alex, toca mi cristal. Mira, pero es que si lo tiras al suelo, tira rayos. ¿Lo ves? Vale, ya lo he puesto otra vez. Lo has hecho con el garrote, ¿no? Vale. Sí. Venga, ¿lo ibas? Me lo llevo, Luzu. Me lo llevo, es precioso. No quiero volver. No quiero volver. Me lo llevo. Va. Se están generando más cavernícolas por aquí, ¿eh? Particulitas. A ver, particulitas. Voy, voy, voy. Perdón, perdón. Ya estamos volviendo a la antena. Les voy a decir a todos para que sepan. Mi precioso. Mi precioso cristal. A ver. Beches. Beches cavernícolas. No lo pienso dar. No lo pienso comprar. Para ti es mío este cristal. Me lo quedo. Uh. Ahí que va. Tú, tú, tú. Que te tira. ¡Oh, que hay millones! Me hubiera gustado traer más. Son amazonas. Muerte por Kiki. Cuidado. Muerte por Kiki. ¿Eres de Futurama o de qué era? Sí, sí, sí. Muerte por Kiki. Tío, que yo no tengo mucha... ¡Oh, no! Vaya, me está matando por Kiki. ¡No! Luzo, ayúdame. No tengo... Mucho... Muchas lanzas, tío. Me hubiera gustado traer más, por si acaso. A ver. Mira, mira, mira. Mira los pies de Apolocrit. ¿Qué estás...? A ver, Alexi. Yo estoy dando las barcas ya, ¿eh? Perdón, perdón. Sí, sí. Es que me entretengo. Ahora he conseguido el huevo de dodo. Vaya, lloviendo, vaya. Madre mía. Mucho secaso. Uf, creo que era por aquí, ¿eh? Me he perdido un poquito, la verdad. A ver, estás casi, ¿eh? Gira a tu izquierda. Ahí. Ya me verás en el agua. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Adiós. ¿Cuál? Se ha puesto a nevar. Aquí ha llover. Do you want to build a snowman? Ah, esos de Frozen, digo. Que no entiendo. Vale. ¿Y cómo que se ha puesto a nevar? Pues, ¿dónde están estos? Claro, pues, están ahí en la montaña. Tenían que subir. Es lo que tiene, Luzu. El agua, cuando está muy alto, es nieve. A ver. Vamos por aquí. Somos los primeros. Es que, cómo no. No está a ver. ¿El Harry qué dice? ¿Le podemos llevar con nosotros? Dios mío, 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 mío. Le voy a contratar para que venga con nosotros. A la misión. Pero espérate, espérate que venga toda esta gente, ¿no? No obstante, podría desaparecer la lluvia, ¿no? Podemos hacer un ritual, si quieres. A ver, a ver, a ver. Si hay algún dios que nos escuche. No funciona, ¿eh? ¿Para decir? Es tornadado. Es que me resfrio con la lluvia. Mucha lluvia. Demasiada lluvia. A ver, vamos al canal otra vez principal. Mira. Ha funcionado, Luzu. A ver, vamos a ver si vuelven todos. ¿Luzu? ¿Qué pasa, Willy? ¿Qué tal? Le estoy diciendo a esos que vuelvan todos al canal principal. A ver. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué habéis encontrado? Hemos encontrado un pueblo, había gente, o sea, cavernícolas y… Bueno, nos hemos encontrado a Cristofu. Vale, ya estamos. No voy a hablar bien. Willy, cuéntaselo tú mejor, cuéntaselo tú. Nada, hemos llegado y donde tenía que haber el cristal… ¿Estamos volviendo ya? No estaba el cristal. No había cristal. Y había trampas de pinchos. Trampas de pinchos. O sea, alguien había estado ahí antes. Eran listos. ¿Cómo? Alguien había estado ahí antes. Esto me lo tienen ellos. ¿No tenéis cristal? ¿No? ¿Vosotros tenéis cristal? Sí. No, tampoco. No había. Sí, nosotros sí. ¿Cuántos cristales hay? Hay cuatro en total porque nos han mandado a cuatro lugares. En el nuestro no había cristal. Había trampas y alguien había estado antes. En el nuestro había. ¿Cristal? A ver, hemos ido al cristal cuatro. ¿Habéis hablado con los demás? El cristal cuatro. Ah, el cristal cuatro es el que hemos pillado nosotros. Sí. Pero a ver, ¿en serio? O sea, ¿me estoy diciendo en serio que habéis ido a uno que ya habían ido los demás? Pero a ver, no. Yo y nosotros hemos dicho, nosotros somos el team cuatro. A ver, team cuatro puede ser grupo de Discord. No, pero me estáis tomando el pelo, ¿no, Willy? Que no, que no. Sí, infeccioname, señor agente. O sea, no podéis ser tantos de IQ, de verdad. No podéis ser tantos de IQ. Claro, por eso hemos llegado y no había nadie. Mira, si lo tiene ahí, sí. Yo no tenía nada. Pensaba, pensaba, es imposible, es imposible que esto sea real. Estaba clarísimo. Porque estaba a punto de darme un aneurisma cerebral. Vamos ya. Y son unos baulas y es que estaba claro. Está, está, está. Los que no tenemos un cristal somos los suyos. Sí, sí. ¿Cómo? Claro, claro, claro. Cuéntame más. ¿Qué tal ha ido, Vegetta? ¿Qué queréis uno hablar de ello? Vegetta, tengo una cosa importante que contarte. He encontrado todo el pasado. Hemos encontrado todo el pasado y lo hemos dejado libre. Lo hemos dejado vivo a lo único. Nosotros también, pero creo que sé a qué me refieres. A ver, chicos, importante que pilléis todos ahora mismo. Eh, que pilléis todos ahora mismo de este cofre, si no lo habéis hecho ya, una armadura y un garrote, ¿vale? Hay alguien que no ha cogido su garrote. Bueno, bueno. Eh, ¿quién no ha cogido su garrote? Vale. No, 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 a Harry. No, no, no. Esto que habéis hecho a Harry no, que él tiene que venir con nosotros a la misión ahora. ¡No! ¡Harry! Tiene un cristal, tiene el cristal en la mano, el sucio, el sucio. Un segundo, le voy a contratar, ¿vale? Para que venga con el sucio. Tenemos todos los cristales, pregunto, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. Vamos a tocar cristales. Venga, a ver, doctor Dufenshmirtz. A ver qué nos cuenta ahora. Dufenshmirtz. ¡Atención! ¡Atención! A ver, ¿quieres tú, Willy? Justo, por Dios. ¡Atención! ¿Un quinto cristal? ¿Qué es eso? Willy, lee tú. ¡Atención! Mi radar ha detectado un quinto cristal. Parece ser más poderoso que los anteriores. Hasta ahora los cuatro cristales que han conseguido nos dan la oportunidad de volver. Pero es ese quinto cristal el que nos asegura volver de regreso. Yo me la jugaba ahí con los cuatro. Aceptar todos la misión, ¿eh? Volvemos seguro. ¿Cómo lo conseguimos? El subsuelo está repleto de cavernas. Con ellas podemos llegar a su ubicación. Les he marcado la ruta, la cueva más cercana. Ir con cuidado. No sabemos los peligros que existan ahí abajo. Ok, vale, vale. Tenemos ahí las coordenadas. Tenemos la coordenada. Tenemos coordenadas, eh. Pero esto es todo el mismo, ¿no? Para todo el mundo. Sí, sí, es el mismo. A ver, ¿dónde está? ¡Oh, lo veo, lo veo, lo veo! Es por el medio. Está ahí, adelante. Cueva, 159 metros. Vamos, vamos. Tenemos al lado, al lado. Vamos, vamos, vamos. Al lado. Ese cristal es para mí, entonces. Es para mí este cristal. Oye, pero a ver, sois monos ahora mismo, señores de 30 años. Señores de 30 años haciendo uh, uh. Si queréis ser neandertales, mirad qué guays los dinosaurios. Si queréis ser neandertales, tenéis que ser uga uga, no uh, 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 uh. Que no sois un mono. ¿Me vas a decir tú cómo expresarme? A ver, uh, 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 uh. Aquí está la cueva. ¡Uy! Me ofendréis a la parque. ¡Uy! ¡Eh! 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 ¡Váganlo rápido! ¡Váganlo rápido! ¡Váganlo rápido! ¡Uy! ¡Los de tarántulas! ¡Ah! ¡Asco! ¡Oh, tío! ¡What up! ¡Ostias! ¿Y esto qué coño es? ¡Araña! ¡Qué graciosos los niños! ¡Ostras! ¡Hostia! Vale, vale. ¡No, no, cuidado, cuidado, cuidado! A ver, chicos, ahora, cuidado. ¡Suave, suave! Cuidado. Porque aquí hay muchos bichos que no sabemos lo que son. Vamos a ir relativamente con cuidado por todas partes. ¡Cuidao, cuidado, que hay una pezaraña aquí! ¡Oh! Sí, sí, dan peludas, eh. ¿Dónde estas peludas? Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Qué peluditos! ¡Qué peluditos! ¡Cierna, mucierna! ¡Ula, ula, ula, ula! ¡Pero bueno, cuidao! ¡Ayuda! ¡Uu, uu, uu, uu! Ahí está. ¿Le rebotas, que le rebotas, chicos? Te salgo, ahí está. ¡Ay, mucha gracia! ¡Qué carajo, renoceronte! ¡Está gorda, está gorda! ¿Eh? ¿Y esto? ¡Oh, qué bonito, tío! ¿Has conocido a los biters? ¿Has conocido a los biters, Lolito? A ver. Hostia, y Vegetta también ha conocido a los biters. Sí, me encantan los biters. Mira. Es como… Es como un subsuelo… Es como un subsuelo de insectos. ¡Pero sí, chau! ¡Pero sí, chau! ¡Hala, mirad esto! ¡El aplauso a los dioses, el aplauso a los dioses por esto! ¡Bravo, bravo! ¡Siempre tiene que haber un bobo! ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre tiene que haber un bobo que tiene… ¡Bravo! Eh, la estáis liando, eh, de verdad. ¡Bravo, chau! Poco a poco, poco a poco, ha dicho, Ruth. No bajéis ahí. Luzu, eh, ha muerto Harry. Harry, en luciernas. ¡Bravo! Nos han tirado aquí, Luzu. ¿Cómo que ha muerto Harry? ¿Me está sonando el pelo? No, no, está ahí, está ahí. No, no, que no hay que… A ver, pero que no hay que bajar. ¡Qué coño nos está tirando a todos, tío! ¡Qué coño nos está tirando a todos, tío! ¿Quién es el cabrón que nos está tirando a todos? ¿Quién, qué ha cazado al escorchino? ¡A Farga, miradlo, miradlo! A ver. ¡Que se lo llevan! ¡Que le está poniendo los huevos en la boca, Fargan! ¡Que le está poniendo el escorpión! ¿Quién se está metiendo los huevos en la boca? Es que ahora no sé si se puede volver, honestamente. ¡Cuidado, Fargan! A ver, hay que… ¡Fargan, no! A ver, ¿podéis callaros todos un poco? Que estamos ocho metidos y no se oye nada de las chorradas que estáis diciendo. ¡No! ¡Un escorpión! ¿Y qué vamos a hacer si le están poniendo huevos? Pues que se los coma, hombre, que se los coma. Si Fargan tiene… tiene huevos en la boca todo el día. Picar con el garrote, ya está, picar con el garrote. Luzu, que me ha cogido un escorpión, tío. A ver, que no te digo que no digas chorradas, solo que no las digáis todos a la vez. ¿No chorradas? ¡Oh, pero yo quiero decir que chorradas! Es que me pagan por esto. Pica, 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 Lolito. ¡Ah! Cuidado, que las copas se parda. Me están metiendo huevos en la boca. Me están metiendo huevos en la boca, que rico, William. A ver, ¿eh? ¡Escorpión! ¡Hala, hostia! ¡Menudo salto de fea que va a hacer Auron, tú! Sí, sí, sí. Mucha chorrada. Joder. Vejana, yo no vuelvo a ir con el escorpión, lo siento mucho. Había una polilla aquí, sí. Cuidado, eh. Me hago con esto, Lolitz. ¡Venga! Mucho parkour aquí, eh. ¡Que me chupa! Espera, Navi, esto es rápido de picar. Tengo bloques. Si tenéis otro bloque aquí, mira. Salta, salta. Pao, pao. Salta otra vez. Pao, pao. Y pao, ya está. Vale, 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 vale. Está muy mucho, está muy mucho. A ver, seguimos. Ahora has comido tus huevos, eh. ¡Eh, me he empujado! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué grosero, Luzu! ¡Avanzar! ¡Hostia! ¡Qué grosero! Estamos arriba, que lo sepáis. Lo he visto todo. No, no, si lo he hecho a la posta, absolutamente. Scorpio, Scorpio. Mucho bicho aquí, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me chupa la cara, que me chupa la cara! ¿Cómo que te chupa la cara? Cuidado que os ponen huevos, os ponen huevos los escorpiones. Me acabo de meter un huevo. Me acabo de meter un huevo por la garganta. ¡Uff! Estamos de pierna de afuera. ¿En serio que llegamos dos horas subiendo y ahora usted había bajado? Sí. No, a mí me ha pillado un escorpión. ¡No subáis! No subáis. Espera, espera. No paséis todavía. No paséis todavía. Iba a decir que igual, igual. ¡Oh, que escorpión! Es verdad. Luzu, te mira la frase. Cuidado, Luzu. Luzu, te mueven. Te meten los huevos. ¡Aaah! Cuidado, 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 cuidado. Iba a decir que igual estos bichos son así de grandes por el cristal que hay aquí. Puede ser, eh. Tiene mucho chiquito la picha. Igual les está dando... Eso era lo que tenía que decir. ¡Me cago en la leche! O sea, que hay que venir aquí. ¡Oh, Willy, Willy, Willy! Vale, vale, estás bien. El viaje al centro de la Tierra, el libro. Y la película también. ¡Ush! ¡Ush! El Dinocelonte este. ¿Para dónde vamos? ¡Te seguimos, Pargan! A ver, seguid avanzando, seguid avanzando. Hay muchos colpión por ahí. ¡Te seguimos, Pargan! Aclaras bien. Tenemos que esperar a esta gente que está atrás todavía, creo. O sea, no habéis subido todavía, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Subimos? Sí, 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 subís. Por favor, hemos creado hasta un camino y todo para que subáis todos. Hay que subir o no? ¡Pero que no subáis! Que sí, 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 que sí, que hay que subir, que hay que subir. Pero ¿dónde está el camino? Es mi duda. Aquí, 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 el camino, el camino, el camino, ahí, aquí. ¿El camino al éxito? Va a volver a subir, ¿no? El camino del éxito. ¡Vale, vale, aquí, aquí, aquí! ¡Seguid, seguid! ¡Subid! ¡Subid, insensato! Subid. Venga, no subáis, no subáis, no subáis. ¡Eh, que se está empujando! A ver, si no, un poco más adelante tenéis una cascada de agua y podéis usar la cascada de agua para subir, que conecta con nuestra zona. Estamos con la lesbí, estamos con la lesbí, estamos con la lesbí. Vale, vale, vale. Pero si Alembi está aquí con nosotros. Sí, sí, yo estoy aquí tranquilísimo. Me he quedado, me he quedado. Venga, ¿eh, chicos? Vale, chicos, me está alterando, por favor. Venga, venga, venga. Es que me... Me altero mucho. Sí, 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 sí. Las pastillas, las pastillas. Vale, ya está. Que alguien me mande un balión, por favor. Tío, aquí no se ve nada, ¿eh? Me voy a poner una antorcha o algo, tío. Hostia, hostia, hostia. Me ha agarrado los huevos. Cuidado, a mí también. Los huevos. ¡Ah! Muerto, muerto. ¡Uy! ¡Uy, hay más! ¡Muchos, hay muchos, hay muchos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa? ¡Ay, no seas malo, Rubius! ¡Pero bueno! Oye, tío, no veo nada. No veo nada. He pasado de uno a otro, ¿eh? ¡Eh! ¡Que me está empujando! ¡Ah! 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 Pegaros por si os pego a vosotros. Voy a comer, voy a comer, porque me están reventando. ¿Cuándo te ha preocupado eso, Rubius? Oye, Auron, ¿tú qué tal vas? ¡Eh, que me están llevando, me están llevando, que pico el ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la manada! Pero que hay 800.000 aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Se me están pasando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estivo, estivo, estivo! ¡Están metiendo huevos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya me siento más escupido! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, Willy y Rubius! Que no sabemos lo que puede haber en cada sitio. ¡A ver! ¡No te están deprisa! ¡Eh! ¡Fijaos, fijaos! Son los dinosaurios de Jurassic Park, los que escupen. Pero bueno, pero qué bonito. ¡Qué preci... ¡Aplausos a los dioses! ¡Uh! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso está a otro nivel, eh! Vale, que intentad, intentad. Como no sabemos lo que hay debajo, intentad no caer de momento o algo, no sé. Digo, para que no nos separemos. ¡Qué guapo, que es el de Jurassic Park! ¡Uh! ¡Mira! ¡Escupe! 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 ¡Eh! ¡Pero un de ceguera! ¡Pero un de ceguera! ¡Pase, pase, pase! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Pero un de ceguera! ¡Venga! ¡Todos a por él! ¡A ostias! ¡Venga! ¡Reventadlo! ¡Reventadlo, chicos! ¡Uh! 19 segundos, o sea, no shit. No shit, que no veo nada, eh. Es que veis aquí que la liáis, eh, chaval. ¿Dónde es? No se veis nada. Hay otro, hay otro de aquí. ¿What? Que no os escupa la cara porque os quedáis 20 segundos sin jugar. Acabo de ver a unos viciados, eh. Lolito, cabrón. Lolito, cerdo. Lolito, qué cabrón. Nos está tirando todo el rato, Lolito. Es Lolito, es Lolito. ¡Hijo de tu madre, chaval! Va. Adiós, es ganeada, Lolito. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lolito, pa casa! A ver. Mira, tiene carne. Por favor, levantadme. 41 niveles. Sí, hombre. Haber estudiado, haber estudiado. ¿Están en el inframundo? Oigo más por allá. ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! ¿Ahora cómo subo, tío? Pero esperar, esperar que hay que ir a por él, hombre. A ver, estudiado, Lolito. Habrá que bajar, habrá que bajar por él. A ver, estudiado. A ver, estudiado. Hay que ir a, hombre. ¡Va, voy, Lolito! Pregunta seria, si haces barra spawn ahora aparecerás en Karmaland. No, 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 no. Apareces en la máquina. Voy a probar. ¡Voy, Lolito! ¡Aguanta, aguanta! ¿Pero puedes hacer barra spawn? Espera, 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 que hay más. Un segundo, un segundo. ¿Puedes hacer barra spawn? No, no, Willy, Willy, no. ¿Vale? ¡Vente segundos! Willy, Willy estaba haciendo lo que se asoman. Va, te estoy riendo. Ojalá que no me escupan ahora. Ojalá que no me escupan ahora. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vale. ¡Ratido, Lolito! ¡Cuidado, cuidado! Estoy en tiago, estoy en tiago. ¡Eso me dice! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Tengo que romper a las lanzas! ¡Auxilio del viejo! ¡Aaah! ¡No veo nada! ¡Aaah! ¡No veo nada! Esto es un caos, esto es un caos. Cuidado, no os pegáis entre vosotros. Por donde subo, por donde subo. Pero que hay 800.000 que hay… Por donde subo, Faro. No veo nada, no veo nada, me han escupido. Vale, vale, vale. Yo tampoco veo nada, yo tampoco veo nada. No veo nada, de verdad. ¡No, no, no! Me han escupido, me han escupido, me han escupido. Me han escupido. Sí, me han escupido. ¡A todo negro! ¿Esto es para el quinto cristal? Ya no me habéis bichos, ya no me habéis bichos. Calma, calma, calma. Aquí, aquí, aquí hay uno. 20 segundos más, pero bueno, me pica todo el cuerpo. Si yo tengo 11 segundos. Yo tengo 20 segundos igual, eh. Vale, 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 al carré. ¡Qué bonito! ¡Ah, ah! ¡Nooo! 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 ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Sos puto, Sabelo! ¡Nooo! Tío, tío, me están matando otra vez. Ahora, ahora, por ti, Leo. ¡Vale! ¡Queda! Me han escupido otra vez por la espalda. Vale, la cosa es, avanzamos. No hay que matarlos a todos, ¿no? Me han escupido otra vez, tío. Vamos, vamos. ¿Y si corremos? Porque vamos a correr. Vale, alguien… Necesito que alguien que pueda ver me venga a buscar, porque estoy… Con otros 20 segundos de ceguera y no veo nada, tío. What the fuck? Yo tampoco voy a ir a este abajo encima. ¡No, no, no, no! ¡Pero es que era… ¡Toma, que hay en el agua! ¡Oh! ¿Qué no se ve nada? ¿Qué no se ve nada? 5 segundos, 5 segundos. ¿Qué coña por no hacer nada? Vale, vamos a avanzar. Vale, ya veo. Un segundo. Piribim, piribiribim. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero no se ve, Auro! ¿Cómo sabéis que es? Sube por ahí en su heladera. ¡Toma lo! Yo diría que hay que bajar, ¿eh? ¡Estoy ciego! ¡Hay que subir! ¡No, otra vez no! ¡Veo, veo, veo! ¡Chicos, estoy ciego! No veo nada, necesito ayuda. Hay que bajar por esta gente, va, va, baja. Pero yo… Huele, 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 huele. Aquí arriba, al más, izquierda, izquierda. Veo, 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 veo. Veo a Luz y a Lolito, veo a Luz y a Lolito. ¡Farga, Luz! ¡Bajar, bajar! Luzu, Lolito… Dejen, has visto eso, ¿no? Lo he visto, claro. No, no, a la izquierda, izquierda. Izquierda, Lolito. Ahí, ahí, enfrente. Ahí me han tirao, ¿eh? Derecha un poco, derecha un poco. Fuck, estoy ciego ahora, tío. Caramba. Tenemos una cena, hay que hacer esto. ¿Estás muerto? No, no, no estoy muerto, estoy vivo en una pared. ¡Aaah! Vale. Me quedan… Lo de no poder ver. ¿Dónde se ve lo que dura esto? Veo a Auro. No sé cómo subir, ¿eh? ¡Ahí veo a alguien! ¿Quién eres? Mira a tu derecha, mira a Auro. Veo a Auro, a Auro. Eh, veo la siguiente conexión, mira. Chicos, veo la siguiente zona. Pero que podéis… Luz… Yo no sé subir, ¿eh? A ver, es que no sé por dónde subir. A ver, callaos todos y dejad hablar a Luzu. Luzu dónde está. A ver, estamos aquí abajo. Nos veréis en el minimapa. Sí, correcto. Y aquí veo como que sigue el túnel, así que será por aquí. O sea, que se espera que todavía yo no estoy… Es decir, yo estoy aquí en lo alto. Pues baja, baja. Tiraos a uno de los charcos que hay. O por las enredaderas que bajéis bien. Vale. Y esta hará viene más, perfecto. Te doy 8 de 10, Vegetta. Por ese salto. Aquí, aquí. Vale, vale, vale. Parece que algo vive entre esas hierbas. Caminen con cuidado. Caminen con cuidado. Ostras. Ostras. Entrad todos en las hierbas. Manteneos juntos, manteneos en las hierbas. No, no, no. Manteneos juntos. Juntos, juntos, como la peli. Pero bueno, pero qué guapo. Juntos. Juntos. ¿Eh? Ahora va a ser un puto alien, ¿no? Oye, si me esperáis sería un detalle. Esperad. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos. Venga, Lolito. Oye, quien vea algo que avise, ¿eh? Lolito, Lolito, hijo, ven. Quien vea algo que avise que no veo nada, tío. Vamos. ¡Un Pokémon! Oh. Oye, no hay nada. La música ahora. Veo algo. No hay nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Hay un dinosaurio ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Es un melociraptor! ¡Es un melociraptor, chavales! ¡Es un melociraptor! ¡Dale, dale, dale! ¡Fogos, fogos, fogos! ¡Fogos, fogos! ¡Fogos, fogos! ¡Ostras! ¡Vama! ¡Para tu casa! ¡Que atacan en manada! ¡Este chiquito, cuidado! ¡Ostras! ¡Vale, vale, vale! ¡A tu casa! Espera, espera. Voy a tomar altura. Voy a tomar altura para ver. ¡Ostras! ¡Matadlo! ¡Vamos! ¡Hay más detrás vuestro! ¡Alex, delante tuyo hay dos! ¡Eh! Y hay otro por aquí, rondando. ¡Lo veo! ¿Lo ves, Fargan? Detrás tuyo. ¡Uy! ¡Dios, que ha saltado! ¡Estás conido! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Toma, toma, toma! ¿Y qué ataque? ¿Pero qué ataque? ¡Para casa! ¡Vale, vamos a buscar el avance! ¡Vale, vale! ¡Pero! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Atrás, por atrás, por atrás! ¡Uy, qué puta! ¡Qué bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy, como ataca, tú! ¡Como ataca! ¡Dios mío! ¡Es espectacular! ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¡Ay, que me come! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay niños aquí, hay niños! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto no ha pisado! ¡Hostia, pero que vienen 800 ahora! ¡Chavales, chavales! ¡Vale, chicos, chicos, chicos! En cuanto, en cuanto veáis una opción, vámonos. Está ahí la pared para la siguiente... ¡Joder, hay muchísimos! ¡Son 500! ¡No, no, no, no! ¡Ay, que vienen 800 ahora! ¡Ay, que vienen 800! ¡Willy, no me vengas! ¡Willy, no me vengas! ¿Hacia dónde, hacia dónde? ¡Por aquí, por aquí, hacia el fondo! ¡Y hacia el fondo, y hacia el fondo! ¡Ayúdanos a la envía a mí, a la envía a mí! ¡Vale, estamos en zona! ¡Yo no necesito comer este! ¡Hay demasiados, escapad! ¡HOLO, cómo salta, tú! ¡HOLO, HOLO, HOLO, HOLO! ¡Que me mata, que me mata! ¡Como rápidamente desayudo! ¡Quedate aquí! ¡Vale, vale! ¡Bajadlo, para las cuantas! ¡Ten una altura! ¡Hay que ayudar a más que estar a la derecha, eh! Creía que la salida era por aquí, lo entiendo. ¡Se me lanza, se me lanza! ¡Vamos a ayudarles, vamos a ayudarles! ¡Ahí está, ahí está! ¡No os preocupéis! ¡Guau! ¡Guau, apodido! Está ahí, sí, 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 Moni. Vale, así donde hay que ir, así donde hay que ir. Por aquí, por aquí, chicos, la paré, la paré… Supongo que… Bueno, no lo sé. A ver, aquí, aquí… No creo que sea esto, eh, aquí no hay nada, ¿no? Diente de velocirreactor. No sé, no veo la salida. ¡Sí, sí, 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 aquí brilla algo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! No. No. Yo creo que tenemos que abrirnos hueco, eh, por aquí. Pero por aquí arriba, ¿no? ¿Nadie tiene una garra de velocirreactor? Un segundo. Eh, shit. A mí me están atacando 24 de velocirreactor. ¡Ah, encontré un pasadizo, dice Harry! ¿Dónde? ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Voy, voy, voy! ¡Estamos, estamos, chicos! ¡Estamos, chicos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Uuuuh! ¡Ah, sí, 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 ya veis, ya veis! No entran, eh. No cabe, no cabe. Ahora sí. No cabe. Barra de spadum, farra. Vale. ¡Ostras! ¡Aaah! ¡He sobrevivido hasta aquí! ¡Oye, increíble lo que están haciendo los… ¡Un aplauso a los dioset! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Aquí está el agujero! Vale, 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 vale. ¡Aquí hay algo, aquí hay algo! ¡Cuidado, eh! ¡Pasos! ¿Pone pasos ahí? ¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¿Otra garra? ¡No, no, no! ¡No toquéis nada! ¡No, no, no, no! ¡No tiene pinta de ser! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uuuuuh! 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 ¡Vamos, chaval! ¡Uuuuh! ¡Mirad, mirad! ¡Se ve ahí el cristal! ¿Dónde, dónde? ¿El cristal? ¡Pero, ¿y dónde está el tirón? ¡Pero, ¿y dónde está el tirón? ¡Pero, ¿qué es eso? ¡Uuuuh! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí el garante! ¡No vaya mi chaval! ¡Pero, ¿qué es esta locura? ¡Comer, comer, comer! ¡Comer, comer! ¡Comer, comer! ¡Recuperaros todos! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Lolito, pero cálmate, hermano! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Dale, dale! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡He muerto! ¡Que alguien me rescate, por favor! ¡Venga! ¡Que alguien me rescate! No era tan grande, ¿no? Dejadme un huesito. Nada, lo voy a chupar. Dejadme un huesito. ¡Uf! ¡Madre mía, madre mía! Para tener a un boss, ¿eh? O sea, era como… ¿Habrá más? A ver, un segundo. ¿Nos hemos dejado algo por aquí en la entrada? ¡Es el quinto cristal! ¡Aquí hay huesos! ¡Oh! ¿Pero cuántos son? Si somos nuevos. A ver… ¡Oh, shit, puta madre! Se complica, que son 800, loco. Que son 800. Es que están por pasar. ¡Ah, minido! Vale, hay uno, dos, cuatro T-rex. ¡Honlo! Todos a uno, todos a mí, vamos. Vale, vale, vamos a por este. ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Acá está! ¡Ese es el alfa! ¡Ese es el alfa! ¡No le atacáis todavía! ¡Qué amor, tío, tío, tío! ¡Oh, shit! ¡No le atacáis al alfa todavía! ¡Que es el más fuerte! Vale, 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 vale. ¡Te salgo, te salgo, Auro! ¡El verde es el más 8, el verde es el más 8, por él! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, me ha dado un coletazo, eh! ¡Me acaba de dar un coletazo que flipas! ¡Toma! ¡Me lo he cargado! Vale, ¿cuántos nos quedan? Vale, nos quedan más por aquí. Yo también estaba pegando ahí. ¡Buenísima, buenísima! Hay que coger cristal, hay que coger cristal. ¡Ah, pero ya está! ¡No, no, no! ¡Que nos quedan aquí más! Aquí hay otro, aquí otro, eh. ¡Vamos! ¡Chico, chico, chico! ¡Vale, vale, vale! Esta es hembra, eh. Esta es hembra, cuidado con ella, que está de abajo. ¡Oh, vale, me he cargado a uno! ¡Me he cargado a uno, yo soy! ¡Cogedlo ahí, coedlo! ¡Cogedlo ahí, que no escape! ¡Dios! ¡Lo habéis matado vosotros, creo! Ahí está, todavía no está muerto, todavía no está muerto. ¡Ahí está! Ahí está, para casa. ¡Vale, vale, vale! ¡Que bofetón! ¡Se vuelve, si podéis ir, por favor! ¡Que suena, que suena! ¡Vamos, vamos! ¡Te ayudo, Alexi! ¡Jabalina de hierro, chavales! ¡Ahí va! ¡Vale, a coger el cristal, eh! ¡Oh, que bofetón! ¡Espérate, Lerito, espérate! ¡Ara te revivo, Willy, no te preocupes! ¡Alevi, me estoy ahogando! ¡Voy, voy, voy! ¿Y tú? ¿Alevi? ¿Luxo? Estoy aquí, estoy riendo a Willy. Vale, vale. ¡Gracias! Vamos, vamos. Vale, queda solo uno, ¿no? Sí. Ya están todos muertos. Cogemos el cristal. ¡Nos queda uno, nos queda uno aquí! ¡Niño! ¿Dónde, dónde? ¡Ah! ¡No le puedo dar! ¡Ahí! ¡Vale, las cejas! ¡Va! ¡No le puedo dar, no le puedo dar! ¡Lo voy a tomar, lo voy a tomar, lo voy a tomar! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Quieto! Tiro la jabalina, tiro la jabalina. ¡Quieto! ¡Va! ¡Vamos a por él! ¡Todos juntos! ¡Woohoo! ¡Dejadme algo, Wittles! Let's go. ¿Pero esto es el 7 para algo? No, falta uno, eh. Igual sí, Willy, yo no lo sé, honestamente, pero igual sí. ¿Nos falta otro? Eh… Sí, sí, de camino por el porrándome centrado hay uno. Vale, vale. No, no, dos, dos, dos. ¡Aborillos! Eh… Lo voy a matar con la garra de los tiradores. Necesito más landas, tío. F, F, F. Tranquilo, Auron, tranquilo. Vale, vale, vale. Vale, muerto. A ver. Buen ardo, buen ardo. ¿Aquién ha roto el cristal, el agua? No. El olito, creo. Mira, me como un trozo aquí de carne de tu hermano. Thank you. Y nos queda uno, uno. Un macho. Dos, dos, dos. Quedan dos. Siempre quedan dos, ¿no? Buen ardo ahí. Ostras, ostras. ¿Pero no nos quedan dos? Está ahí. Ostras. ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Muere! I got you, Alexby. I got you. Aquí falta uno. Y ha muerto. Gracias. Le estoy mirando los ojos fijamente. Hola, qué ojos. ¡No le matéis! Creo. ¡No! ¡Uuuh! Está en padrísimo. Está en padrísimo. Hay que matar. Hay que matar. Dios, 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 dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí vamos! Voy a intentar montarlo. ¡Al carré! ¡Woo! Oye, increíble la pelea, ¿eh? Lolo, en el anterior tienes aquí huesos, ¿eh? ¿Qué querías? ¡Una palita! ¡Al carré! En este de aquí, mira. Ahora sí, ¿no? ¿Cogemos esto, el cristal? Sí, no, ahora… Dejadme mirar una cosa. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Es el momento de llevarse el cristal, chavales! ¡Oh, tengo la pelvis! ¡La pelvis! ¡La pelvis del… ¡Oh, la pelvis! ¡Oh, la pelvis! ¡Oh, la pelvis! ¡Mi monetización os maldice! ¡Oh, la pelvis! ¡Oh, la pelvis! ¡Oh, la pelvis! Está Fargan tocándolo, ¿eh? ¿Lo tenéis? Toca, toca. ¡Toca la pelvis! A ver… ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Ah, vale, vale! ¡Está huyendo! ¿Eh? ¡Vale, vale! ¿Lo tienes? ¡Eh! ¡Tengo el cristal en mis manos! ¡Shh, shhh! ¿Silencio? ¿Silencio? ¿Sí? Se acaba de ir algo. ¡Eh! ¡Eh, silencio, 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 silencio! ¿Qué se pasa? Creo que hemos des... ¡Mira, mía! ¡Cuidado! ¡Ese cristal parece mantener el equilibrio en este mundo! ¡Salgan antes de que ocurran los derrumbes! ¡Oh, no, no! ¡Vámonos, vámonos por donde hemos venido todos! ¡Oh, no, no! ¡Vámonos, por donde hemos venido todos! ¡Vámonos, por donde hemos venido! ¡Por aquí, por aquí! ¡Seguidme, seguidme! ¡Pagando, pagando, pagando! ¡Seguidme! ¡Pagando! ¡Pagando! ¡Pagando, vamos, por la entrada! ¡Pagando, por donde! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es capaz! ¡Se derrumbó! ¡Mantó! ¡Oh, ostia! ¡Vámonos, corred! ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay otro, hay otro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene la familia entera! ¡Y los raptors, y los raptors! ¡Corred! ¡No os paréis con nada! ¡No os paréis con nada, Willy! ¡Uy, no os paréis con nada! ¡Corre, Willy, corre! ¡No estás parado! ¡Has muerto! ¡Vale, cubridme, cubridme! ¡Uuuuh! ¡Y me dice que si me quede! ¡Uuuuh! ¡La maldita hierba! ¡Uuuuh! ¡Uuuh, hay uno! ¡Hay dos, hay dos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corred, corred, corred! ¡No os paréis! ¡Corred, corred! ¡No os paréis! ¡Corred, que os fail! ¡Uuuh, hay muchísimos! ¡Hay muchísimos! ¡Se sube, se sube! ¡Corre! ¡Vejera, vejera, te lo has pasado! ¡Vejera, te lo has pasado! ¡No, porque me lo he pasado! ¿Por qué se sube? ¡El artilla rosa! ¡Está en los pies! ¡Ostras, lo pelotirraptor! ¡Subo, subo! ¡Pero no, pétalo! ¡Pero no, pétalo! ¡Pero no peguéis, no peguéis! ¡Yo no sé por dónde ir! ¡No peguarse, niños, niños! ¡Un poquito de respeto, vale, vale! ¿Seguís corriendo, por qué paráis? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Por ahí, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Vale. He encontrado un camino. ¡Escoldadme, escoldadme! ¡Lolito, esto es la tuya! Ahora que morimos, ¿eh? ¡No tiréis! Uf. No hagáis el tonto ahora. Vale, vale, vale. No, no, ahora no, por dios. Oye, impresionante. Estamos en un muerto muy tenso. Se va a derrumbar tu tonto. ¡Lolito, qué hijo de...! ¡Pero, Lolito, acaba de tirar a Henry! ¡Lolito, acaba de asesinar a Henry! ¡Qué es, Henry! ¡Qué es, Henry! ¡No, no! Seguid, seguid, seguid. ¡Harry, seguid! ¡Harry sabe cuidarse solo, vámonos! Se llama Harry, se llama Harry. ¡Harry! ¡Dejar a Henry, da igual! ¡Corred! Entonces ha muerto Henry. ¡Harry! ¡Por aquí, por la izquierda! Espera… Sí, sí, por aquí por la izquierda, por donde Willy. Eso es. ¡Corre, nincha del sato! Aquí hay un poquito de red. Vale. ¡Rézo! Oye, un momento, chavales, que hay un poco de hierro aquí. Parad un segundito, por favor. ¡No! ¡Hay que me tiráis! Cuidado, que es un parkour muy complicado este. Uy, seguro que me caigo. Ya, tío. Seguro que alguien se cae. El típico grito de Lolito ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No se va a armar, Lolito! ¡No se va a armar, Lolito! Estamos donde las mariposas, perfecto Son, no, son ¿Cómo se dice? Son polillas ¡Uh! ¡Mira, hay lava! ¡Corred, corred! ¡Se va a sellar con lava todo! ¡Uh! 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 ¡Volved! ¡Volved! ¡Volved rápido a donde Duffenspirt! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Volved a donde Duffenspirt, rápido! ¡Duffen, Duffen, Duffen! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Hay meteoritos cayendo! ¡Hay meteoritos! ¿Pero por qué? ¿Quién tiene que ver los meteoritos? ¿Pero es esta locura? ¡Eh, eh! ¡Oh, un momento! ¡Un momento! ¡Silencio! ¿Y si somos nosotros los que los que causamos? Eso es, la extinción de los dinosaurios ¡Claro, claro! ¡Hemos sido nosotros! ¡Por nuestra culpa! ¡Que nosotros hemos jugado para la extinción de los dinosaurios! ¡Oh, Dios mío! ¡Que todo el mundo! ¡Ahora mismo todos los directos de Karmaland! ¡Por Dios, esto es demasiado para nuestros cuerpos! ¡Duffenspirts! ¡Qué mierda de cuentas! ¡Duffen, Duffen, Duffen! ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? ¡Duffen, Duffen, Duffen! ¡A ver, Duffen! ¡Dale, Duffen! ¡Todo los cristales y corran a la máquina del tiempo! ¡A la máquina del tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡De vuelta! ¡De vuelta a las barcas! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Está por ahí, está bien! ¡La montaña está eyaculando! ¡Me monto contigo, Vegetta! ¡Oh! ¡Vegetta, voy agarradito! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy solo! ¡No me vayáis a parar! ¡Rápido! ¡No os metáis en el tubo! ¡Oye, rápido, que está cayendo lava por encima de este túnel! ¿Qué dices? ¿Por dónde es? ¡Que está cayendo lava! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Como que derecha! ¡Cuidado con las cascadas de lava! ¡Rápido, rápido! ¡Que la lava va a producir cobblestone y luego no podemos pasar! ¡Corre, corre! ¡Cuidado, que si no pasamos, nos quedamos fuera! ¡Rápido, rápido! ¡Rema, Lolito! ¡Rema! ¡Vamos a ver con el culito! ¡Qué espectacular! ¡Por aquí, por el izquierdo! ¡Por el culito del mapa! ¡Voy a jugar! ¡Voy a jugar con la vena! ¡Rema, Rema! ¡Venga, Fargan, que hacéis Fargan, que hacéis Fargan, que hacéis Fargan! ¡No, Vegetta! ¡Vegetta! ¡Vegetta, no! ¡Rema! ¡Noooo! ¡Que me quemas el flequillo! ¡Vamos, bien, vamos, bien! Tú, 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 que se extiende Y luego soy Dorky Luzu y no Evil Luzu Pero está remando, Lolito Mucho, mucho Oye, Vegetta, me esperaba más brazo, eh ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Uh! ¿Eso qué es? ¿El último T-Rex? ¿Verdad, padre? ¡Mira, mira! ¡Se está quemando todo detrás nuestro! ¡Qué guapo, tío! Oye, Fargan, creo que se ha muteado como media hora No, 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 no Estoy aquí ¡Ah, vale, vale! ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Qué hijo de una rara! ¡Corre, corre! ¡Qué hijo de una llama! ¡Corre, que aunque no hay! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿La tienes tú? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Subí! ¡No, no la tengo yo! ¡Sí, yo! ¡No la tengo yo! ¡Me voy! ¡Me voy a la máquina! ¡Me voy a la máquina del tiempo, eh! Vegetta, si yo estoy detrás tuyo No se puede subir nadie más ¡Rema, rema! ¡Todo el rato! Por eso te estaba diciendo Que me ibas a quemar el flequillo ¿Sabes? ¡Me pido saluda! ¡Rubius! ¡Corre, corre! ¡Rubius, vamos a salir! ¡Rema, rema! A ver, Vegetta Sigue recto, todo recto Vas bien ¿Sabes cómo? Fargan, eso es irregalísimo Hazlo, hazlo, hazlo Si lo haces tú lo hago yo No sé de qué me estás hablando ¿A qué te refieres? Yo tampoco, yo tampoco La verdad, yo tampoco Hemos llegado, Lolito Grande remando ¡Andale! ¡Aquí el brazos tiene! Estamos ya aquí Vegetta, vaya a la espalda, eh Madre mía Como bien remao Vaya brazos tiene Madre mía ¡Ey! ¡Uf! ¡Qué ha habido hecho para la máquina! ¡Aquí ha habido un poco tarde, tío! ¿Qué hacéis? A ver, a ver A ver, a ver, a ver Tenemos los cristales Todos, todos fuera Espera, espera Sí, sí, sí Eh, los cristales Un segundo, eh A ver si nos dicen ahora algo El doctor Dufensmirch o algo Esperad aquí un segundo Harry, pero como ha muerto Yo tengo un cristal Ah, no, están aquí Están aquí Dufensmirch y Harry Están dentro, Dios mío Coloquen el quinto cristal en el centro Eh, coloquen el quinto cristal en el centro Y abrochen sus cinturones Corred, corre Eh, Willy, tú que lo tienes Ponlo en el centro de la máquina Let's go Lo pongo, lo pongo, lo pongo Lo pongo, lo pongo Vamos a casa Ya abrochen el tiempo en Karmaland Y creo que ya ha llegado el momento De decir que no Venga, me metí Joder Eh, payaso Ahora se cree que se quede fuera Cierra de la puerta, Willy Cierra de la puerta Que se quede Cierra de la puerta Echándole la nave Vale Por un momento Me creía que Rewis iba a decir Que se iba de la serie Por un momento me lo he creído He dicho Este se la juega Y no nos ha dicho nada Vale, creo que está todo ya, eh Todo el mundo listo Eh, abrochen los cinturones Cuidao Va, eh Chavales, que volvamos Chicos Llega el momento, llega el momento Volvemos Vámonos, me gusta Escucha, escucha Tengo que poner yo uno de los cristales O con ese solo Aquí ha faltado A la A ver Eh, la puerta, Lady La puerta Cerrada, cerrada Cerrada Que no puedo No puedo No puedo No puedo Esto es de pie ¿Cómo? ¿Pero quién está crafteando Mesas ahora? ¿Willi? ¿Qué estáis haciendo? 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 Están, están Uff, se está gestionando todo, eh Volvemos a casa ¿O no? ¿Nunca se sabe qué va a pasar? ¿Eh? ¿Pero por qué ha roto las sillas, Auron? ¿Auron, por favor? Porque yo no tengo suya Eh, tú Deja de romper las sillas, tío ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo eso? Uy, se me ha calado Se me ha calado Venga, dupe, smith Aprenda a conducir, abuelo El embrague, compañero Willy ha conseguido huevos Por favor Willy, tío, Willy ¿Qué estás haciendo? En serio Willy ha agregado un par de huevos por fin Uh, cuenta atrás, cuenta atrás 4, 4, 3, 2, 1 Por Kármala ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, no! ¡No! ¡Error! Oh, no, los controles están dañados Alguien debe calibrar la máquina del tiempo Desde el ordenador que está afuera Alguien que haya estudiado, por favor Junto al depósito de Kármol No, 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 no Espera, espera, Rubius, Rubius, Rubius ¡No, no, no! Rubius, quédate, quédate ¡Quédate! ¡Rubius, quédate! Yo lo haré Ustedes salen a Kármala Que Omar se da Dejar a Don Omar Que lo haga Y gana mi hermano Que molí como un héroe Por Kármala Cueste lo que cueste ¡Omar! 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 ¡Uf! ¡Un aplauso por Omar! ¡Mírales! ¡Está calibrando! ¡Está calibrando! ¡Eh! ¡Ahora se lo comen Surrex Y se acaba todo esto! Un calibre Un calibre ¡Uaf! ¡Uaf! ¡Loassemblo el niño! ¡Eh! ¡ souvenir me! ¡Auron me puedes pegar la silla! ¿Cómo sabe Omar? ¡Omar! No la tengo yo La tiene Lolito ¡Lolito la silla! G экспер chichilla ¿Que dices? Hírala ¡Qué me tengo que sentar! Que si no me voy a pegar Contra todos ¡No que no tengo nada! Luzu no tiene silla ¡Eh! 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 Luzu tendrá que quedarse En esta dimensión para siempre Ahí 4 4 4 4 2 que no tiene silla no agárrate vegetta agárrate agárrate a lo que sea agárrate me ha echado creo que nos va no 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 ojo confirmamos a ver confirmado 3 FPS estamos en carmaran chicos confirmado hemos vuelto el bolino está todo el pueblo bien pero el metonito hay ay dios mio como va esto yo me vuelvo esto va muy mal un FPS yo me vuelvo a ver como va esto callaros un segundo doctor antes de salir debo advertiros que en este mundo están sus yo del pasado si por alguna razón interactuan consigo mismo esa persona desaparecerá y ustedes tomarán su lugar haced lo que consideréis correcto vale es obvio que nosotros ya no hacen falta que vivan porque hemos salvado esta línea temporal entonces tenemos que ir al último lugar en el que estuvimos todos juntos antes de que ocurriera todo y hablar con nosotros cada uno hable con nosotros mismos con su yo mismo del pasado y así somos nosotros los que nos quedamos aquí pero Harry tiene explosivos tranquilo primero primero eh bueno vamos a hacer venid antes venid antes todos pertenece a Willy aquí está que cada uno bueno que cada uno pille un misil y una carga de osea un lanzacohetes y una carga de misiles no empezamos a entender hay una para cada uno y a explorar pero no los uséis más que con los meteridos porque tenéis justos para a ver que yo sé dónde estábamos la última vez la última vez que estuvimos en karmaland todos juntos estuvimos haciendo el corro de los de las confesiones no os acordáis es verdad es verdad y estábamos ahí al lado de las manifestaciones así que cada uno interactúe con solo con su yo mismo vale me acabo de bajar el juego a dos chunks es verdad estamos ahí no no es que bater como que estamos ahí estamos ahí y por detrás que no nos ve vale vale mira aquí es probablemente cuando cuando Willy esto es cuando Willy estaba diciendo que él era parte como se decía el lobo nocturno a la de tres todos juntos hablamos cada uno con el suyo que no se enteren 1 2 y 3 2 ¿Hola? ¿Qué? Imagen ha entrado en estado de shock ya está hemos matado nuestro yo del pasado para quedarnos con nuestra identidad propia tiene mucha peña cuidado dormid 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 no tengo cama hay monstruos cerca dormid dormid no subáis solo hace nada que duramos la mitad dormir en una cama estoy durmiendo vale una explosión solo estoy durmiendo yo habéis matado Mangel estaba o no lo habéis matado ostras era la única oportunidad era la única oportunidad ahora 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 vale entonces ahora voy a mirar un momento a ver si tienen alguna instrucción para nosotros pero deberíamos creo que tendremos que reventar los meteoritos con nuestros mazocas pero habría que hacerlo en un orden vale esperad a no romper el principal vamos a ir rompiendo los secundarios voy a preguntar a a harry botón derecho apuntas y al soltar dispararías no le digas eso a willy vale no destruyéis nada de mi casa os lo pido voy directo vamos directo a la puerta no no importante que bueno estar en mi casa vamos a hacer una cosa yo voy a reservar uno para la puerta eh vegeta te aviso si 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 el ultimo misil para la puerta cada uno reservamos uno a ver que por ejemplo para el primero pues igual tenemos vamos a por el de vegeta luego a por el que está ahí cerca del del cartel de karmaland luego a por el que está cerca de la casa de fargan eh volvemos a por el volvemos a por el que está al lado de mi casa y rompemos el final vale que defendais mi venga entonces por ejemplo el que está al lado de casa de vegeta que disparen que disparen tres nada más así vamos guardando misiles por si acaso sabes y si nos separamos y destruimos los pequeñitos y luego todos juntos el grande como lo ves vale pues vale pues quien se viene a destruir el de mi casa yo voy al de mi casa yo voy al de mi casa voy al de mi casa yo estoy con Willy vamos a destruir el mio no puedo disparar psst yo si auron auron toma pero como hay que disparo a mi me da igual clic derecho y luego clic izquierdo y si no destruimos el grande pero osea si destruimos el grande y dejamos los pequeñitos que hijo de tu madre hijo de vuestra madre que ratas sois le han dado la puerta no? le han dado la puerta no? pero que vas a ir ronando a ver Alexby te estamos protegiendo con las viejas costumbres vegeta ya va eh apunta 3 2 1 vamos ya esta roto ya esta roto esto no se ha roto tanto eh a ver un segundo os estoy viendo irse auron doblas a tomar cosas no me deja recargar tío oye el miedo se destruye 3 2 1 destruye otro ahora si ahora si ahora si bien Alexy va un ultimo disparo disparo eh ¿cuál has destruido tu Luzu? el de mi casa el de su casa ¿cuantos disparos necesitan para destruirse? vale ahora si ahora si ¿cuantos me quedan? supongo que uno no para fragmentar para fragmentar tranquilo Alex que yo utilizo el ultimo va vale vale ya esta ya esta eso es suficiente se esta cayendo en los trozos vale al cartel let's go gracias Alexby al carrer al carrer falta uno como que acá sabes no no el de cartel el de cartel es pequeñito es chiquito vale a mi no me deja vamos eh necesitamos que los dioses repongan un poco las balas yo necesito vamos no me ha funcionado lo de ponerlo en un botón lo de recargar eh vale con el shifter no has podido ponerlo a mi ni me carga fíjate no no estaba ocupado el shifter y lo he puesto en eh dámelo si no y te lo recargo yo osea en bloquear números vamos al centro al general dámelo y te lo recargo vale mira si quieres pásame el tuyo cargado y yo te doy este ¿sabes lo que tío? déjame un misil y... ahi gracias gracias es que esto es buena eh buena 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 tírame un misil vale el reparto principal ya ¿no? el grande el grande ahí ya el grande ¡eh! ostras eh que estoy tírame un misil que si no lo tengo subiendo vamos a juntarnos en plan épico es que ha sido Willy míralo Rubius Rubius escúchame yo no tengo misiles ya tú de big one Rubius ya eh ha sido muy bien Rubius escúchame un segundo tírame un misil que ha sido bolito que como eres car... ah vale vale perdón eso es hay cárcel ya eh aviso si 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 necesito comida hay cárcel ya vale ya está tenemos todos hay una investigación por lo de mi puerta a ver a la porra va eh joder este es el momento que hemos estado chicos desde aquí desde aquí arriba desde aquí arriba no 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 pero parad tío que estáis haciendo todos juntos venga enfrente de la cárcel venid enfrente de la cárcel vamos niños vamos niños este es el momento que hemos estado esperando chicos todo el sufrimiento los viajes en el tiempo ver a nuestras familias morir nuestra querida carmaran ser destruida por un agujero negro todo lo que hemos pasado se resume en este momento cargad vuestros lanzamisiles cargados cargados misiles eeeeee recargad recargad ahí está ahí eeeeee recargad dios ¡NOOOOOOOS! ¡No me quedan mis chiles! ¡Y POOOOOOOR! ¡HEMOS VUELTOS! Ya no me queda nada ¡Ahí va! ¡Bravo, bravo! ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todo fuera! ¡Bravisimo! ¡Mangel te echamos de menos! ¡Te queremos, Mangel! ¡Mangel, compañero! ¿Y ya está? ¿Podemos volver con nuestras mujeres? ¡Uf! A ver qué nos dicen ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una vez más! ¡Dos héroes de karma la han salvado al pueblo! ¡Dos héroes de Kármala han salvado al pueblo! ¡Dos héroes de Kármala han salvado al pueblo! ¡Nuestro alcalde! ¡Hemos salvado! ¡No sé qué hubiéramos hecho si vosotros! ¡Saludad a vuestras familias! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Escuchad! ¡Fiesta en el ayuntamiento! ¡Fiesta en el ayuntamiento! ¡Fiesta en el ayuntamiento! ¡Chicos! ¡Fiesta en el pueblo! ¡Básicamente ahora sí, tío! ¡Si lo quiera destruir eso! ¡Eso es cárcel, eh! ¡Eso es cárcel de años! ¡La cárcel, chavales! ¡Pero me salváis que pierdo las cosas, por favor! ¿Quién ha sido? Yo he sido. Yo no puedo ni recargarla. ¡Este ha juzgado! Lo tengo grabado. ¿Alevi, me puede salvar alguien? Me cago en vuestra mano. ¡Ay! ¿Quién ha sido en el cárcel? Pues creo que ha sido Rubius. Luzu, yo no he sido porque no puedo recargarla. Dime, Ravis. ¡Auro no Willy! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! Vaya, Ravis. ¿Lo habéis visto? Se ha río una investigación. Tengo muchos, eh. ¡Oh, Auro no Lolito! ¡Bueno! Yo no he sido. ¿Si yo qué? Pero ¿qué? Pero… Si no se me ha recargado… Ah, toma, toma. ¿Lo habéis destruido? Pero, tío, ¿cómo se os ocurre destruir la cárcel, tío? ¡Aaah! ¡La ha pillado, eh! ¡El cerdo de Fargan! ¡Esto es irregadísimo lo que habéis hecho! ¡Mirad el campamento! Chicos, por lo que deberíais evitar hacer esto es porque igual ahora, si había algo preparado, no se puede poner ahí, ¿sabes? ¡Claro! ¡Buenísima! 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 ¡Bacteroso! Escuchad, escuchad. Básicamente… Básicamente, para que dejemos el lío, Cerdus Gil nos dice… No sé que hubiéramos si vosotros. Saludad a vuestras familias, pero volved porque es momento de celebrar. Reuníos en cinco minutos en el pueblo de Kármalan. Todos estáis invitados. Entonces, ahora vamos todos a nuestras casas un momento para ver si todo está bien. Uy, yo vivo muy lejos. Y nos vemos aquí en cinco minutos. Lo dejaría aquí ya… ¿No? La fiesta… Eso lo he dicho hace tres minutos y ya han pasado tres. En dos minutos. Si hay alguien que esté lejos… Auron, si tú estás muy lejos y no quieres ir, vente a la mía si quieres. Te dejo a mi mujer. Saluda a mi mujer. A ver, yo sí que… Hacemos la fiesta ya porque hay cierta gente que tiene prisa… Que deje en la fiesta. Que no, que no. No, no, Alex. Alex, haz lo que te están diciendo. Entiendo, entiendo, entiendo. No hace falta que diga nada. Vamos, vamos. Venga, cada una a su casa, ¿vale? Venga, venga. 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 Yo aprovecho… Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, yo no. Venga. Venga. A ver, yo me he cambiado de canal también, chicos. Eh… Vamos a ver si todo está. Ha salido todo súper bien. Hemos conseguido destruir los meteoritos. Fijaos, solo queda la estela. Hemos salvado Karmaland. ¡Uf! Había momentos de tensión, eh. Pero vaya misión más guapa. Todo lo de los dinosaurios, las cavernas… O sea, ha sido increíble. Increíble. Los gritos de los tiranosaurios… Increíble volver a estar en Karmaland, por Dios. Mi casa, tal y como la había dejado, Dios mío. A ver… Voy a ver. No se van a creer. Lanita… Eh… Manolo… Todos no se van a creer nada cuando les cuente todo lo que he hecho. ¡Fijaos! ¡Manolo! ¡Dainer Bone! ¡La vaca del revés! ¡Jeb! ¡Oh! ¡Manolito! ¡Lanita! ¡Lanita! A ver, interactuar. Chat. Así que hoy vio una araña. Era enorme. Así que me escapé. Ok. Le voy a dar un abrazo. ¿Prefieres solo poder abrazar o besar? Un beso también, por supuesto, Lanita. Un beso. ¡Oh! Te quiero, bebé. Gracias, Lanita. A ver, sígueme. Sígueme porque estás ahí como atascada en la esquina. Ahí estás. Quédate aquí. Quédate aquí, sí. ¡Oh! Hemos conseguido salvar Karmaland, chicos. Somos los héroes que hacían falta para poder completar esta misión. Qué tranquilidad volver a estar aquí, os lo juro, eh. No sabéis lo tranquilo que estoy de repente. Lo hemos hecho. Hasta Pingu está por aquí. No me lo creo. Fijaos la casa. Tal y como lo habíamos dejado todo. No, 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 no. ¡Muerte! ¡Muerte! ¿A dónde vas? ¡Ya me estás liando! ¡Muerte! ¡Me cago en tus muertos! ¡Muerte! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Me cago en todo! Hay un nuevo miembro. ¡Quédate dentro! ¡Ahí! ¡Uf! Me he olvidado de estas puertas y de tener animales. ¡Uf! ¿Eh? ¿La fuente de Manolo? ¿La fuente de Manolo ha desaparecido? ¡Está bugueada! ¡No me lo creo! Esto tengo que ver. A ver cómo podemos hacer para recuperarlo, eh. Pero esto me la... Me falta la fal... ¿Qué? ¡Qué robo! Pero fijaos todos los animales por aquí. Está también el Loro Park. Todo perfecto con sus loritos. Tengo... Tendré a... Bueno, Chocapic lo tengo... Metido en la mochila. Así que ahora lo miraremos. Pero está todo... Está todo como lo hayamos dejado, tío. No me lo creo. Incluso la guarida. Supongo que estará también. Pero necesito una... Una antorcha de redstone. Así que no lo voy a hacer todavía. ¡Caballo! ¡Caballo! ¿Cómo estás? A ver, un segundo. Voy a dejar cosas en los cofres desde ya. Aunque se me voy a crear un cofre aquí. Para poder vaciar cosas. Eh... Porque... Ahora mismo tengo todo y... ¡Uh! Pero... Aquí faltan cosas, ¿no? ¿O tenía solo esto así puesto? ¿Cuándo nos fuimos? Es posible. Es posible. Un segundo. ¡Nieves no está! ¡Uh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Les falta cosas. Vale, voy a dejar todo cosas de esta misión, ¿vale? Para luego cuando queramos... Eh... Poder hacer cosillas con... Con ello. A ver... Eh... Los huesos. Así, así, así. Voy a dejar todo esto. Que no me ocupe mucho espacio en el inventario. Me voy a llevar esto. Y... Y así yo creo que ya, ¿no? Y por aquí voy a dejar esto. Así luego me puedo traer también las cosas que tengo... En el cofre, ¿sabes? O sea, en el de... En el que está en la... ¿Cómo se dice? En la máquina del tiempo. A ver, un momento. Eh... Deberíamos dormir, ¿no? Y nuestros objetos... Volvedad al pueblo... Vale, volvedad al pueblo, dicen. Un segundo. Así. Vale, vale, vale. Así. Vale, pues tengo que hablar con los dioses para ver qué ha pasado con mi estatua de Manolo. Esa estatua de Manolo, por si acaso alguien se ha unido a la serie un poco más tarde... Me la curré. O sea, con mis manos pixel a pixel, eh. En un directo. O en un vídeo entero. O sea, enterita, enterita me la hice. Y como la haya perdido, me mato. Me mato tres veces. Hago que alguien me reviva y me vuelvo a rematar otras cuatro veces. Uf. Bueno, a todo el mundo que está viendo Team Luzu, apoyad, por favor, este pedazo de episodio con un me gusta gigantesco. Madre mía, madre mía. A ver un segundo. Oye, tío. Auron, ¿qué? ¿Me estás quitando las cosas? Auron. De la casa, tío. Joder, no me cabe nada, eh. Las cosas que me has quitado del cofre me las puedes devolver. No te he quitado nada, al contrario, te he puesto bazofia. Te lo prometo. Te lo prometo, lo he utilizado de basurero. A ver, ¿has podido ir a tu casa o no? Oye, vuestras. Eh, no. Sí, pero nada, mi mujer y demás están en otro sitio. Hola, chicos. No, se va a casa. Vegetta, baja al búnker y dime que… Lolito. Esa tu familia perfecta. Tira mía. Lolito. La tuya muerta. La saqueadora. A ver esto ya. A ver esto ya, Willy. Lolito, la saqueadora. Están todos bien, Willy, están todos bien. Vale, es que me he ido a mi casa y me llevo las manos en la cabeza cuando he visto que no estaba. Preses, preses, preses. No, pero estarán en la casa de Fargan, ¿no? ¿No te dirías que hay de tu familia? Preses, preses… No, no. Vale, 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 vale. Oye, chicos, chicos, dormimos un momento para que saqueadiera. Saqueadiera. Dormir un momento aquí en la máquina del tiempo que hay un montón de camas. A ver, chavales. Vale, vale, vamos a dormir. Saqueado. ¡Bumba! ¿Qué hace? La saqueadora. La saqueadora. No uséis los misiles que son ilegalísimos fuera de… No, no. Ahora, en serio, lo de los misiles es verdad porque igual arruinamos algo, ¿sabes? Si hay un espacio en el que van a poner cosas… Dejadlo mejor. Pero se hace una cosa. Que ahora mismo ya estamos en la ciudad. No destruyáis porque eso hay que reconstruirlo. No, claro, claro. Hay cárcel. Hay cárcel ahora. Chicos, dormid. No iba a ir un segundo. Hay cárcel de verdad. Hay que ser fácil. ¿Qué tal? A ver, me voy a silenciar un momento, chicos. Solo para poder leer algunas de vuestras interacciones. Mientras tanto, ¿sabes? Que habéis estado todos mandando cosas. No he podido leer nada. Charlie Zúñiga. Muchísimas gracias por convertirte en nuevo miembro. Juan Lozada. Adri, que se acaba de convertir en miembro también. Luis Aburto. Antonio Villarreal. Juliana Gutiérrez. Muchísimas gracias. También a Samuel… Un segundo. ¿Me están pegando a mí o… O cómo? Lenin T. Veterano, que dice… Luz, eres el mejor. Gracias, Lenin. Luz, gracias por hacerte tan divertidas esta cuarentena. Hoy es mi cumpleaños. ¿Me podrías mandar un saludo? Me haría mucha ilusión. Pues claro que sí, Samuel. Muchísimas felicidades, compañero. Daniel Medina, que dice… Saluda a Sebastián. Pues a Sebastián, un saludo gigantesco. Y a Inspirit, que ha mandado también su superchat. Muchísimas gracias, chicos. La verdad es que lo he pasado súper bien. Quizá alguien se esté preguntando por qué no tengo cámara. Esto lo expliqué ayer en el directo que hice junto a Alex, ¿no? Dije que esta semana estaba un poco cansado. Lo típico, yo creo que es por la cuarentena, todo lo que estamos viviendo aquí en Los Ángeles, que ya sabéis que yo vivo en California y en Estados Unidos. Ahora las cosas están un poco agitadas. Y estoy teniendo una semana de esas en las que estás con un poco más bajo de energía, ¿sabes? Que no… Entonces, he dicho, mira, para así no tener que liarme que si las luces, la cámara, no sé qué, pues me voy a hacer el directo del episodio sin la cámara, que sé que a vosotros no os importa. Y así me concentro en comentar, en lo que está pasando en el juego y tal, y no me tengo que preocupar tanto, ¿no? Así que, por eso os digo que ese es el motivo por el que hoy he estado haciendo el directo sin cámara y ayer también. Así que vamos a juntarnos otra vez con los demás, si os parece, y vamos a comentar todo, ¿vale? ¿Dónde la fiesta o qué hacemos? A ver… Un segundo. Sí, sí, estoy con Cerdus. ¿Dónde está Cerdus? Aquí, aquí, donde están los tíos estos que estáis matando… ¿En la manifestación? Pero… Era mío, se tocó, ¿eh? ¡Onda! Era de la comisaría. ¿Pedertrunk? Vale, cuando queráis hablamos, eh, con ellos. A ver, vamos a esperar a que estén todos… ¿Se pasa? Espera, espera. A ver si entra Fargan. A ver si entra Fargan. Los dioses están tirando globos. Sí, sí. A ver. ¿Qué dioses? A ver, tiradme mierda, coño. Madre mía, que debemos despedir con Fargan. Fargan, nos está fastidiado todo el evento, eh. No te quiero decir nada. Ha sido una rotura de ritmo esto, eh, Fargan. ¿A Fargan qué le ha pasado? Que no le ha entrado, seo. Igual te han castigado por romper cosas. Oye, pero ¿y el cofre con contraseña? ¡Vamos, Fargan! ¡Vamos, Fargan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Fargan! ¡Vamos, Fargan! ¡Te queremos, fiera bestiaparda! ¡Titan! ¡Ese es mi búho! ¡Tifón! ¡Chayfun! Chavales, ¿no dejamos unos cofres con contraseñas? Pero eso te lo pusieron todo dentro de la nave. Dentro del propio cofre, sí. No robéis luego los cofres para coger cosas y demás. No, no. Por una vez, dejar que todo el mundo tenga sus cosas. ¡Uh! Tenemos refresquitos aquí. Eh, Luzu, por favor, céntrate. ¿Quién está Fargan? Lolito. Los Carmas. Sí, está Fargan, está Fargan. ¿Qué ha aparecido aquí? Los Carmas. ¡Tengo salchichas! ¿Quién quiere salchichita? Carmas, que me sacó atención, por favor. A ver, Vegetta, lee tú. Callaos. En nombre del pueblo entero, quiero agradecer a nuestros héroes de Carmelan que han mostrado su valentía salvando de su extinción a nuestro hermoso pueblo. ¡Por Carmelan! ¡Por Carmelan! ¡Por Carmelan! ¡Por Carmelan! ¡Por Carmelan! ¿Y Merlon qué tiene que decir? Los Carmas. Eh, Merlon. Merlon dice algo también. Hola chicos, felicitaciones. Una vez más han salvado a Carmelan. Yo siempre he confiado en ustedes desde el primer día en que les di la bienvenida a este pueblo. Y lo han acogido como suyo. Son unos héroes. No me imagino que hubiera podido pasar si esos meteoritos hubieran logrado impactar. Díselo, díselo. Sin duda habría sido una gran catástrofe. Nosotros te lo contamos. Pero por suerte es algo que jamás sabremos. ¡Gracias por su valentía! ¡Pero! 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 Estoy triste en realidad. Les he visto… ¡Pargan! Los Carmas. Los Carmas. Los Carmas. ¡Pargan! Los Carmas. No sé de qué hablas, pero los Carmas. ¡Pargan! ¡Ya vuelven el dinero! ¡Ya vuelven el capitalismo! ¡Madre mía! ¡Pargan! 10 minutos en la era moderna. ¡Pargan! ¡Pues muy bien, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Telebración! ¡Chin, chin, chin! ¡Vamos, vamos! ¡A ver refrescos! ¡Bravo! Me voy a tomar un cafecito yo. ¡Bravisimo! ¡No, no! ¡Ahora de verdad sí! ¡Todo el mundo en su casa y todos nosotros un aplauso! ¡Efectivamente! ¡Por este pedazo de evento! ¡SACADO DE ESPOLLA DE LOS DIOSES! ¡VAMOS DE DIOSES! ¡Que han sacado el miembro! ¡Se lo han sacado otra vez! ¡Todo el miembro fuera! ¡Pero a Levi que sexy! ¡Yo también! ¡Me voy a desnudar! ¡Pero a que Levi tira partículas! ¡Hombre! ¡Zorritas! ¿Dónde está Zorritas? ¡Oh! ¡Zorritas! ¡Uy! ¡Este cofre que hay aquí abajo! ¡Oh! ¡Que íbamos a poder estar unos días tranquilos! ¿Qué es eso de la policía? Unos días tranquilos en Karmaland pudiendo hacer cositas en nuestras casas… ¿Qué es esto? ¡Es verdad! ¿Qué mods se abren? ¿Eh? El tema de los mods que se abran lo veremos en nuestras casas privadas para los próximos días así que no… Sí. Vale, pero ya… ¡Para que se abran! ¡Para que se abran! ¡Claro que se abran ya! ¡Bravo! Oye, chicos, ahora que estamos comentando, ¿qué ha sido…? ¡Un aplauso! ¡Va! ¡Venga! ¿Qué ha sido vuestra parte favorita y menos favorita de la prehistoria? ¡Tú! Los dinosaurios. ¡Tú! ¡Tú! La favorita, quemar la casa de Fargan. ¡Olé! ¡Olé! ¿Cómo? ¡Tú por ti! La favorita, llamar la… Espera, la casa de Rubius y la Jeta. ¿Cómo? ¡Hijo de puta! ¡Toma! Mi favorita, llenarle la casa de dientes de sable a Rubius y la Jeta. ¡Toma! 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 ¡Hijo de puta! La mía, usar hornos ilegales. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! ¡Evangelion! ¡Evangelion era real! ¡Chan! ¡Chan! ¿What?! ¡Era un ángel! ¡No grites, Lolito! ¿Qué está ocurriendo? Algo pasa cerca del cartel de Kármaran. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero otra vez! ¡Pero otra vez! ¡Pero otra vez! ¡Pero ya vale de impacto! ¡Si yo ya iba a despedirme, tú! ¡Yo, yo, vamos! Pero que la… Bueno, en mi… Decirle… Se le han perdido lo mejor. Estaba poniendo la mesa ya. ¿Qué pasa aquí? Si no hay nada. Si no hay nada en el cartel… ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acaba de aparecer aquí en la pared. ¿No subáis? ¿Aquí? ¿En la pared? De la montaña del cartel ha aparecido como una especie de grieta. Atrás. Bueno, bueno, bueno. La grieta del Fortnite. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Recorcholis. Una grieta se formó en el cartel de Kármaran. Ah, es esto de aquí abajo. ¡Otro! ¡Otro! Pero no se acerquéis. No se acerquéis todavía. No, que no. Que no sabemos lo que es. No se acerquéis. No seáis vos. Quedaos a una distancia. Parece que hemos abierto la derecha en el espacio temporal. Ostias. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Dice Doffersmith. Pa' dentro. No, no, no. Quedaros aquí, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué tenéis que ir siempre? Lolito. No, que no entro, que no entro. Vete, vete, vete. ¡Eh! 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 ¡Eres la época de los chocos! ¡Eres la época de los chocos! ¡Eres la época de los chocos! ¡A la grieta! ¡A la, a la, a la, a la! ¡Oh, a la, a la, a la! ¡Se duplican! ¡Se duplican! ¡Es una máquina de cloración! ¿Qué está pasando? Hostia, aquí voy a meter mis libros de encantamiento, eh. Yo, mis hijos. Wow, las gafas las tengo súper de formas. Hostia, los karma coins, tú. Tira los karma coins para que se multipliquen. Tiralos todos. ¡Mangel! ¡Mangel, estás ahí dentro! ¡Ayuda! ¡Mangel! ¡Ayuda! Cualquier cosa que meta se duplica. ¡Ayuda por ahora! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Mete, calma! ¡Mete, calma! ¡Mete, calma! ¡Ya saco, saco, saco! ¡Saco, saco, saco! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No se puede cruzar entonces? Eh, vale. Esto es algo que investigarán, imagino. Uy, 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 uy. Oye, ¿de verdad que se duplican cosas o lo estabais diciendo de broma? No, no. Un chocobo se ha empezado a duplicar ahí. Mira, chocobo lo que hay. Oye, pues no, no, no. Alejaros que no sabemos todavía lo que es. Hay una barrera. Hay una barrera. No se puede entrar. Alejaros. Wow. O sea, nosotros pensábamos que estábamos todos contentos celebrando lo que habíamos conseguido. Y, o sea, nunca se puede parar. ¡Uh, Elmo! ¡Está Elmo! ¡Elmo! ¡Elmo! ¡Ha salido de la grieta! ¿Qué le ha llamado Lolito? ¿Qué? ¿Elmo? ¿Lolito? ¿Elmo, Lolito, Lolito, Elmo? A ver, estos chocobos de aquí, tío, que... Fuera, tío, fuera. Un aplauso para los dioses. No, 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 no. Luzu está matando chocobos indefensos. Eh, Luzu, eso es ilegalísimo y te está morando. Llegalísimo. ¡Oh, Dios! Uy, a la cárcel ya está abierta. ¡Locobos indefensos! A la cárcel ya está abierta. ¿Por qué hace eso, Luzu? Porque estoy viendo que la grieta sigue por aquí. Abro hilo. Abro hilo, abro hilísimo. Terrible lo que está haciendo, eh. Esto es de... Terrible. ¿Pero por qué tocaste, hombre? Superfición impedante a la parque. ¿No veis que la grieta sigue? Que yo quiero ir hasta donde llega, ¿sabes? Vamos a concluir por aquí el directo, diríais. ¿Lo directo, no? Sí, sí. ¡Bravo! ¡Bravo, los dioses! ¡Bravo, los dioses! ¡Bravo, los dioses! ¡Bravo, los dioses! Un aplauso para la grieta. ¡Viva, los dioses! ¡Viva, los dioses! ¡Viva la grieta! Y vamos a ver qué tal la grieta y qué peligros conlleva esto. Exacto. Mucho seguro. Mucho peligro. Bueno, chicos. Un placer, como siempre, compartir con vosotros la salvación de Karmaland. Igualmente. Un placer, chavales. Que vaya bien el día, ¿vale? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Auron! ¡Auron! ¡Auron, que se te echa de menos! ¡Ven más! Yo también a ti, guapo. ¡Venga, Luzu por tu lado! ¡Van, puerco! Digo, se te echa de menos. ¡Mis karmas! ¡Qué pesado los karmas! ¡Qué dices los karmas! ¡Venga, chicos! ¡Hala, hasta luego! ¡Chau! Bueno, bueno, bueno. Team Luzu, madre mía, qué eventazo que hemos tenido. ¿Y qué será ahora esta grita que se ha abierto aquí? ¿Qué narices está pasando? ¿Y qué va a ocurrir? ¿A dónde nos llevará? ¿O cruzará algo de ese lado hacia nosotros o de nosotros al otro lado? Que no sabemos qué va a pasar a partir de aquí. Lo que sí os puedo decir desde ahora mismo es que estoy contentísimo de estar de vuelta en casa, de poder estar otra vez en Karmaland, de poder ver a Lanita, a todo el mundo del pueblo, poder seguir con nuestras construcciones, que nos caigan los FPS a dos, que es algo que echábamos de menos, por supuesto. Así que espero que os haya encantado a todos el evento, como os decía. Que dejéis un me gusta, por favor. Ahora sí, estos eventos son increíbles, tanto para nosotros como para verlos. Me da la impresión de que es increíble lo que hemos vivido. Dejad un me gusta, es gratis, es una forma de apoyar el contenido que nosotros y que todo el mundo vea, que os gusta este contenido. Dejad ese me gusta, que es un click. Y si no lo habéis hecho aún, suscribíos a mi canal y activad notificaciones. De esa manera os enteráis de cada vez que subo un nuevo vídeo o empiezo un nuevo directo con un nuevo episodio con más cosas que ocurren en Karmaland. Así que espero que lo hayáis pasado muy bien. Muchísimas gracias a los nuevos miembros y todo el mundo que ha mandado superchats también. Cuidaos. Y sobre todo, mantenedos alejados de los creepers que no rompan el culo. Nos vemos en el próximo episodio. A esparcerse. Bitches.